...y feliz de estar este ratito con vosotros, con unos pocos de nervio, eso sí, pero como yo siempre digo, vamos para adelante con lo que haga falta. Y es que esto es algo que sucede una vez en la vida y ya no se olvida nunca, así que me dije, ¿y yo qué puedo contar? Y luego pensé, voy a hablar desde mi corazón, porque cuando se habla desde el corazón las cosas siempre salen bonitas. Y aquí estoy, dando el pregón de la feria más esperada de todas. Dos años llevamos deseando este reencuentro y al final parece mentira que la normalidad haya vuelto a nuestras vidas después de que se parara el mundo. Y creo sinceramente que hemos aprendido mucho de todo lo vivido, el no tener certeza de nada de lo que iba a pasar, el darnos cuenta de que ante esto no ha servido ni el poder ni el dinero, que todos y cada uno de nosotros éramos y somos vulnerables y que los verdaderos tesoros de la vida no tenemos que comprarlos. Pienso que se nos está regalando una oportunidad para valorar lo que realmente es importante, para disfrutar de las pequeñas cosas que al fin y al cabo son las que nos dan la felicidad, para ser mejores personas, para darnos cuenta de que todos somos iguales. Y de que si ponemos un poquito de nuestra parte y nos convertimos en un equipo, se pueden hacer cosas maravillosas como luchar contra una pandemia. Vamos a vivir y a sentir estas fiestas patronales de 2022 como las del reencuentro, la tolerancia y el respeto, para que así los más pequeños continúen con nuestro ejemplo. Estamos todos juntos aquí esperando la alumbrada, esperando que empiece la feria. Y eso ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísima gente. Pues vamos a seguir haciendo bien las cosas para que en 2023 volvamos a estar todos aquí otra vez. Seguro que la Virgen de la Victoria ha puesto de su parte, que para eso es nuestra patrona y todo lo que se celebra en esta semana es un homenaje a ella. Porque no sé si ustedes conocerán esta historia que les cuento. Nuestra señora de Iba América, se lo juro, no les miento, partía desde Sanlúcar directa hacia el Nuevo Mundo, pero un temporal que hubo le hizo cambiar de rumbo. Y no me pregunten cómo, pero creo que fue el destino el que quiso que la Virgen desviara su camino. Llegó una tierra dorada con sol radiante que brilla y se quedó enamorada para siempre de Melilla. Desde entonces nos protege y a todos llena de gloria. Y cada 8 de septiembre le gritamos con euforia que viva nuestra patrona, la Virgen de la Victoria. Y es que debemos estar orgullosos, orgullosos de tener una fiesta en la que las cinco culturas de esta ciudad disfrutan unidas. Personalmente recuerdo con mucho cariño desde que era niña nuestra feria del parque. Cada año preparaba mis vestidos de flamenca, las flores, las peinas, los collares, los tacones, porque yo me lo ponía todo. Todo lo que hubiera me lo colocaba. Me lo colocaba y me lo coloco. Y allá que me iba yo para la fe, yo más contenta que nada. Y aquellos conciertos míticos en la caseta oficial, Álex Ugago, Estopa, Siempre Así. Tengo que contar que con 18 años empecé a formar parte del elenco de artistas locales. Y os lo cuento porque casi siempre era para la cena de la tercera edad y como no era abierto al público, pues lo mismo no lo sabés. A mí voluntad y ganas no me faltaban. Yo salía con mi bata de cola y me abanico cantando eso de... Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaría. O aquella que decía... Y en el café de levante, entre palmas y alegría, cantaba la salsa mora. ¡Qué bonito era escuchar a aquellas abuelas entonar conmigo las canciones que le traían, recuerdos de su juventud. Que bailaban y me tiraban besos que guardaré por siempre en mi corazón. La verdad es que fueron momentos inolvidables y desde aquí doy las gracias a todas las personas que han hecho posible a lo largo de mi vida que me suba a un escenario. Cuando trasladaron la feria donde hoy ya está ubicada, todos pensábamos, y me incluyo, que nunca sería igual que la del parque, pero luego nos fuimos dando cuenta que no importaba el lugar, que lo pasábamos bien cuando nos rodeábamos de la gente que queríamos, que la disfrutábamos de la misma manera y que lo único que había cambiado era que las flores y los árboles iban a estar más tranquilos. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué nos falta? Si tenemos de todo para todas las edades. Tenemos una portada y muchísimas casetas, con numerosos artistas de fuera y de nuestra tierra, montones de cacharritos, comida a la que tú quieras, y puesto de complemento tenemos una calle entera. ¿Qué sería de nuestra feria sin escuchar sin descanso? Al buen hombre de la tómbola, al que vende los turrones, y a la señora que dice, siempre toca a ti donde el sobre. Y no vayáis a pensar que esto aquí acabaría, porque ya desde hace años, si no te gusta ir de noche, ponte fresquito y disfruta la feria del mediodía. Y las canciones, que todo lo que tengáis aquí, de 36 para arriba, habéis bailado. La macarena, la barbacoa, el vernao, el tiburón, la bomba y follow de Lider. Bueno, y la semillana, la toña y la malena ya están bailando, mira la cara a cara, a la sombra de los pinos, o mi favorita, esa que dice, qué bonita está la noche con la luz de las candelas. En las ferias se baila lo que sea, donde sea y a veces como sea también. Pero lo que está claro es que a las ferias vamos a pasarlo bien, a comer, a bailar, a dar una vuelta, a ver cómo nuestros niños disfrutan, a reírnos, en definitiva, a ser felices durante unas horas, que es de lo que se trata, de desconectar y olvidar por un rato las preocupaciones. Ahora vivo la feria de otra manera, con mis hijos. Cada año seguimos preparando nuestros trajes, que es una tradición que nos encanta, y disfrutamos de todo lo que nos ofrece esta fiesta. Además, en un entorno tan bonito, con el mar de fondo, cerquita del centro, y es que no puedo contar que estoy orgullosa de ser de aquí. Y si tuviera que explicarle a alguien de dónde vengo, pues yo creo que lo haría tal que así. Mi tierra es donde conviven culturas muy diferentes, donde todos respetamos lo que el otro cree y siente. Date un paseo por sus calles, conoce bien a su gente, honrada, trabajadora, valiente, guapa y valiente. Disfruta de nuestras playas, visita la ciudadela, que a donde quiera que vayas no encontrarás un lugar más bello que sus murallas. Y si pasas por sus pares, comerás de maravillas. ¿Tú sabes la de manjares que tenemos en Melilla? Y yo ya voy acabando. Que nuestra patrón nos guarde, así como cuida y quiere a sus hijos una madre, que es un orgullo muy grande, y no lo digo de boquilla. Que nací en una ciudad donde flotan las barquillas y sus calles están llenas de edificios modernistas, donde vive buena gente, donde hay grandes artistas. Buenos paisanos, me he dicho, a la feria disfrutad, en familia, con amigos o una sola, ¿qué más da? Donde sea una buena fiesta y dando las gracias de nuevo, solo me queda decirle a mi tierra que la quiero. Pues ahí teníamos ese pregón de Estefania Saavedra, que da el pistoletazo de salida a estas fiestas patronales. En estos momentos también la consejera de Cultura va a hacer la entrega a Estefania Saavedra, la pregonera, pues de una placa, pero antes va a cantarnos un poquito, vamos a escucharla. Mi tierra de maravilla, son tantos años de historia. En mi tierra de maravilla, es mi tierra de maravilla, lo que ha alcanzado mi memoria, indominaria, 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 a la virgen de la victoria. Muchísimas gracias. Gracias. Y en estos momentos, pues la consejera le hace entrega de una placa y vamos a escucharla también. Muchísimas gracias por haber recuperado y habernos traído de nuevo este pregón a nuestras fiestas patronales. Ha sido precioso escucharte. Muchísimas gracias. Y tras el pregón, como no podía ser de otra manera, pues en unos minutitos o en unos segundos más bien se va a proceder al encendido de las luces. Ya estamos viendo a las distintas autoridades aquí colocadas, esperando para el corte de cinta y el encendido de las luces de esta portada de feria y también de todo el recinto ferial. Con este encendido de luces queda inaugurada la Feria de Melilla de 2022, sus fiestas patronales. Y ahora el pasillo central del Real de la Feria, pues se convierte en todo un escenario de baile también. Pues ya estamos viendo en este pasillo central un gran número de chicas, de mujeres preparadas para que en unos minutos comience ese baile tradicional, esas sevillanas, ¿no?, que dan pues apoyo también al inicio de esta Feria de Melilla de 2022, que ya es toda una tradición. En estos momentos también las autoridades están haciendo pues las distintas fotografías, los compañeros de la prensa, como podéis estar viendo en estos momentos. Porque vivimos un momento histórico después de dos años de pandemia, dos años en los que hemos estado sin feria, hemos vivido momentos duros, volvemos a celebrar las fiestas patronales y como no podía ser de otra manera, haciéndolo a lo grande. Tenemos a nuestro míster también acompañado a las autoridades, el comandante general, la delegada del gobierno, la consejera de Cultura, el presidente de la ciudad. Bueno, y todos ellos, pues para esta ciudad. Pero no, 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 no. No, 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 no. Pues ahora sí que sí que comienzan esas sevillanas en el pasillo central. Vamos a la vuelta. 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 ¿Qué? Señoras y señores. Melilla. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. ¿Qué? Vamos a la vuelta. 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 Después de la. Vamos a la vuelta. hinchables que ya hay algunos niños disfrutando de ellos para distintos talleres que a lo largo de toda esta feria se van a ir llevando a cabo se van a ir sucediendo las autoridades están justo en la puerta pues haciéndose las distintas fotografías de rigor en esta inauguración de la caseta infantil que como vemos hay una zona de manualidades también que está justo aquí a mi espalda donde se harán por los talleres como comentaba distintos talleres durante toda la feria que nosotros pues claro como siempre pues poco a poco iremos viendo cómo cómo va a ir también vamos a tener distintos personajes que van a visitar esta caseta infantil y en este caso tenemos a mickey y amini que se están haciendo una foto con las autoridades en esta inauguración los responsables de la caseta pues le están enseñando pues dónde van a ser los talleres los distintos talleres y cómo lo han ido organizando todo en la puerta justo de la caseta aparece todo un cartel con toda la programación de los talleres infantiles y de las actividades que se van a ir desarrollando pues a lo largo de toda la semana pues para que los padres y los niños pues tengan conocimiento de cómo está siendo todo este cómo va a ser todas las actividades que se hagan y la consejera pues está también viendo cómo se van a ir desarrollando las distintas actividades en cada una pues de los espacios que se han dispuesto para ello pues maría josé si te parece lo dejamos aquí porque ahora nos vamos a mover hasta otra de las casetas de hasta la caseta oficial no no sé si antes vamos a pararnos en la del mayor o lo vamos a hacer al final pero bueno de momento si te parece dejamos aquí esta conexión y no en un ratito volvemos a conectar bueno seguimos con ustedes les estaba contando que televisión melilla también hace el esfuerzo de salir a la calle como no puede ser de otra manera este año hemos cambiado ubicación no nos busquen en el centro de la feria busquen nos al ladito de la entrada y hay una gran portada hombre no tan grande como la de la entrada entiéndanme pero bueno es una portadita que está muy bien que pone televisión melilla espacio musical porque bueno detrás mía tengo una batería no es que yo me haya metido artista es que cuando terminemos el programa todas las noches a partir de las 12 menos 5 12 de la noche vamos a tener actuaciones musicales porque bueno pues que consideramos que al artista local hay que cuidarlo y además en esto vamos de la mano con la consejería de cultura que este año ha preparado en los grandes conciertos de la caseta municipal dos tardes para los grupos locales en esta ciudad hay mucho arte y hay muchísima música y televisión melilla como siempre quiere ser el reflejo de nuestra gente hemos decidido también ser el reflejo de la música local a lo largo de toda esta semana justo cuando termina el programa que hoy tiene una duración más dilatada porque hoy es el día de la inauguración y hoy vamos a estar con ustedes llegamos con ustedes desde las 9 vamos a estar hasta las 12 y luego viene noviembre a tocar estamos en una caseta al ladito de la portada estamos al lado de la casa de la juventud la caseta de la juventud y bueno pues tenemos las puertas abiertas desde luego para que todo el que se asome y desde luego los saludaremos con todo nuestro cariño aquí también en nuestra caseta nos acompaña una empresa local porque porque nosotros somos muy locales y muy públicos entonces hemos decidido que como en la feria se bebe cerveza nos vamos a beber las de melilla y son las del conventico y aquí con nosotros toda la feria nos acompañan jose y alejandro del conventico pues para que no nos falte de nada a los trabajadores de televisión melilla pero sobre todo a todos aquellos que quieran entrar y tomarse una cerveza de melilla hecha por melilla y por los melillenses y eso está muy bien vamos a hacer un programa pues eso como les decía repasando lo que más representa nuestra feria que no son más y menos que todos ustedes los protagonistas de nuestra ciudad y los protagonistas de la feria por eso este plató tiene algo muy característico de ese carrusel de la ola como puede ser pues el caballito de mar y la foquita con la pelotita en la boca que creo que todos nos acordamos cuando éramos pequeñitos de esto en los cacharritos pero también tiene un grupo de trabajadores impresionante hoy hemos venido todos con muchas ganas pero yo les tengo que reconocer que a mediados de ferias y pues vamos aflojando porque el trabajo es muy duro y muy constante es para mí una enorme responsabilidad ser la cara que representa a todos los trabajadores de televisión melilla que están implicados en esta feria a los montadores que van a horas introspectivas a montar los reportajes que nuestros redactores que también a horas que no son muy normales hacen de la feria a nuestra regidora mano derecha que tenemos aquí a pepa sánchez rando que va a estar con nosotros toda la noche a los realizadores a los técnicos a continuidad al sonido y al capitán de este buque que es josé manuel ventura a todos ellos pues yo represento humildemente y con toda la responsabilidad y gracias a todos ellos vamos a tener una feria que esperemos que esté a la altura a lo largo de esta noche vamos a dedicarlo a hablar de la inauguración como no puede ser de otra manera y vamos a tener con nosotros al presidente de la ciudad a eduardo de castro porque bueno es importante también que la autoridad de belillaz pues pueda felicitar las fiestas con todos ustedes y a través de nuestras cámaras pero también vamos a tener como no podía ser de otra manera la consejera de cultura y de festejos que nos va de nuevo a relatar y hacer un resumen de todo lo que viene por vivir en esta feria que hoy comienza y luego vamos a tener a uno de esos personajes que les decía esos responsables esas personas que han trabajado por la feria cuando casi ninguno de nosotros sabía lo que era la feria o es que ni siquiera habíamos nacido y hoy vamos a entrevistar a antonio moreno antonio moreno es el responsable de esta portada pero es que ha sido responsable de muchas portadas de feria también a lo largo de la feria de este programa sobre todo vamos a hablar de cosas que ya han pasado porque la feria se ha inaugurado hoy pero desde ayer están pasando cosas han pasado cosas como la inauguración de la caseta de la casa de ceuta que siempre siempre se inaugura la noche antes de feria también este mediodía se ha inaugurado la caseta del club escorpio que también tiene como costumbre hacerlo el primer mediodía de feria aún sin la feria inaugurada y también vamos a acercarnos a la caseta del rincón de la alegría que no está en el recinto ferial pero sí que está muy cerquita que está en el centro social de mayores todos los años queremos pegarnos un saltito allí para ver cómo los mayores del centro de día disfrutan también de estos días y como la feria se va pues moviendo también del recinto ferial como otras entidades públicas privadas también deciden celebrar su feria como pueden y la verdad es que nos parece algo simbólico a lo largo de este programa vamos a hablar también no de este de este programa durante el resto de días de la parte fundamental de esta feria que son los actos en honor a la patrona coronada y alcaldesa perpetua de la ciudad autónoma de melilla que es la virgen de la victoria porque nuestras fiestas son patronales por eso y vamos a hablar de todo lo que se va a desarrollar porque si la feria hoy se ilumina después de dos años también después de dos años va a salir la patrona a la calle por lo tanto todas las personas que hacen posible pues ese acontecimiento y todas las personas que trabajan también en la congregación de la virgen de la victoria pues también están de fiesta están de enhorabuena porque van a poder devolver a melilla pues a su patrona por las calles es muy importante que nosotros también estemos ahí y hemos preparado pues toda una programación para el próximo jueves que vamos a estar en directo pues en casi casi todo el día no hablando de los actos de la patrona y también vamos a hablar de todos esos conciertos que constituyen un abanico en el que un abanico de artistas en el que se ha querido dar cabida a todos los estilos y a todos los gustos y sobre todo a todos los sectores de la población tenemos una caseta del mayor que en cuanto marit esté allí vamos a hablar de ello con una programación propia de actuaciones y actividades pues propia de los mayores pero es que tenemos una caseta infantil donde acabamos de estar donde también se le da cabida a los niños donde se les dice a los niños que también hay para ellos artistas y sobre todo a los padres que nos viene muy bien también vamos a tener una caseta de la juventud que la tenemos aquí al lado por eso señalo que tiene también su propia programación y luego está la programación de feria la de todos que esa es espectacular las colas que se han guardado para las entradas las dos horas que duraron las entradas por vacantes esto puede resultar molesto pero esto no es más que el reflejo que lo que se ha traído se quiere y se quiere ver y mucho además así que bueno la consejería seguramente lo vamos a hablar con la consejera está tomando nota para que en otras ediciones pues esto se pueda mejorar de alguna manera pero lo que sí que está claro es que los artistas que vienen vienen reventando esta noche si no me equivoco tengo aquí algún compañero que seguro me me chiva bien el maca no bueno el maca seguro que algunos de ustedes dicen pero quién es el maca no importa méntanse en internet que van a saber quién es el maca el maca ha reventado melilla estamos asustados de lo que se va a formar aquí con este flamenquito moderno que lleva este granadino que viene a melilla con todo su arte y de todos los jóvenes y no tan jóvenes que van a ver el maca hasta noche pero es que vienen artistas de la talla de india martínez y vienen esto sí son medibilidad yo lo tengo que decir medina zara medina zara pero quién se va a perder un concierto de medina zara sobre todo a precios de feria y para fiestas patronales es sin duda un programa que no podemos perder es sin duda un programa que nos va a servir para que el inicio del curso que sí que ya sé que cae en medio porque soy madre lo sabemos pues sea un poquito más llevadero claro que sí también vamos a estar como no puede ser de otra manera en las atracciones 11 atracciones para adultos otras tantas para niños y una nueva esto tiene que ser un exitazo y por supuesto pues vamos a tener aquí en televisión melilla como he dicho antes y una barra para casa pues todos esos artistas que también van a pasar por nuestro escenario hemos hecho aquí pues una cajita de música maravillosa que seguro la vemos perfectamente yo lo mismo un día de esto en barranco porque no se me puede poner una batería detrás esto es lo que hay y seguro que algún compañero por aquí también se arranca a coger un instrumento pero bueno la cuestión es que hemos intentado y seguro que lo vamos a hacer bien pues contribuir a ese programa cultural que es la feria de melilla marite gallardo buenas noches de nuevo venga me pincha venga vale 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 pues estamos en la caseta oficial donde en unos minutitos sí donde está se va a llevar a cabo pues ya estoy viendo que sí que nos estáis escuchando pues donde se va a llevar a cabo la inauguración de esta caseta oficial no que está justo enfrente de la caseta de nuestra casa de televisión melilla y bueno como veis está pues sigue todos los miembros del gobierno local junto con la delegada del gobierno pues que vienen a inaugurar esta caseta oficial donde a lo largo de toda la semana se van a ir desarrollando pues los principales conciertos que se han organizado para estas fiestas patronales unos conciertos que comenzarán justo esta noche también pues a partir de las 12 de la noche como ya va a ser habitual a lo largo de toda la semana como estáis viendo en la imagen tenemos a la delegada del gobierno también está la consejera de educación cultura festejos e igualdad el presidente de la ciudad también está en este recorrido pues la consejera de hacienda el consejero de medio ambiente la vicepresidenta de la ciudad junto también con la consejera de salud pública y se y bueno y aparte estamos ya los compañeros están también terminando de pasar para que se lleve a cabo ese corte de cinta esa inauguración de esta caseta oficial por parte de la consejera de cultura lena fernández treviño y del presidente de la ciudad eduardo de castro pues ya está inaugurada también esta caseta oficial de la fera de melilla 2022 de estas fiestas patronales en honor a la virgen de la victoria y ahora en este espacio también pues los distintos miembros del gobierno de la ciudad pues van a ofrecer un pequeño agape que prueba a ser justo una una cosita rápida porque también hay que señalar que se va a llevar a cabo ya mismo en breve tiene que prepararse todo para el próximo concierto que se celebra esta noche aquí presidente ya que lo tengo aquí estamos en directo no sé si quiere lanzarnos un mensaje para esta fiesta patronal bueno pues después de dos años sin feria sin integrar la patrona como es debido pues animal a todos los maligenses que vengan yo creo que va a ser una feria distinta porque hay muchas ganas después de dos años de pandemia de disfrutar que la gente deje los problemas que dejen los las historias de del día a día y que bueno y que disfruten todo lo posible porque de eso se trata feliz feria presidente feliz feria a todos vosotros los profesionales que vaya a cubrirla vaya a tener un poquito más de trabajo pero bueno os felicito igualmente muchísimas gracias pues ahí teníamos al presidente de la ciudad y bueno con las distintas autoridades que van a participar pues en este pequeño agape justo como el colofón al inicio de esta feria de melilla no y si os parece lo dejamos aquí esta conexión y no un ratito volvemos a conectar y lo haremos desde otra de las casetas también que tenemos a lo largo de todo el recinto que también se ha llevado a cabo su inauguración y que ya en algunas de ellas ya hay conciertos y ya hay distintas actuaciones gracias gracias compañera por estas conexiones en directo ahora volvemos contigo y ahora bueno pues lo que vamos a hacer es entre que marito llega y no llega al siguiente destino vamos a empezar a ofrecerles reportajes yo les decía hace un poquito que hay casetas en melilla que se inauguran pues un poquito antes de lo que es la feria hoy se ha inaugurado la feria pero bueno la casa de ceuta inauguró anoche y la caseta del club escorpio ha inaugurado este mediodía nos vamos a ir a la casa de ceuta verdad que si compañeros lo tenemos todo listo vamos a irnos a la casa de ceuta a ver qué pasaba anoche en este pequeño espacio que ya conformaba la feria de melilla adelante y me ha contado y que de esta noche no pasa y que te veo bien acompañado pues sí bastante bien fíjate de que tres bellezas tengo aquí dos catalanas y una de melilla de marreza bueno cuéntame son familias son amigas de mi hija mi hija está como sabéis está destinada allí en barcelona y ellas son amigas de donde ella estuvo viviendo mucho tiempo en manreza y desde entonces pues han venido por primera vez a melilla y aquí las tenemos con sus flores puestas en su cabeza para que disfruten no de feria pero por lo menos de esta inauguración de la casa de ceuta en melilla claro que sí oye buena menuda amiga no que os sale pues la verdad es que sí estamos muy 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 contentas nos ha parecido bueno lo que habéis visto no sé cuántos días lleváis aquí hemos estado sólo tres días y yo quiero felicitar a la persona que que poda los árboles en melilla me encantan desde el minuto uno pues nunca había escuchado ese comentario sí sí llevan dos ratos diciendo que le encanta como tenemos los árboles tú eres la anfitriona pues sí yo llevo muchos años en barcelona y bueno la amistad une todo como te dijo así te vino oye pues venir o para acá bueno pues estuvimos un día comiendo y le dije mira digo hay unos bonos que sacan a través de turismo que están muy bien de precio digo y si os apetece os venía a la feria me dijeron que sí y aquí las tenemos con las flores y todo puestas que os ha parecido este estilo porque es particular es distinto a lo que se puede ver en otros lugares no venís con ganas de fiesta ya para empezar a la casa regional nos adaptamos nosotros a todos a todos nos adaptamos sí estos días pues nada mañana ya nos vamos no me digas pero si no todo claro porque en teoría la feria iba a ser esta semana pero como luego cambiaron la fecha pues al final se la pierden pero bueno hoy hacemos una pre inauguración de la feria oye chicas vendréis con otra en otra ocasión con más tiempo por supuesto ya sabes que no te las quitas ni con agua caliente que esto está muy bien que venga sí sí aparte ellas me tienen allí en barcelona y ellas tienen que volver a melilla pues eso es una amistad maravillosa os esperamos el año que viene que vengáis con más tiempo claro que sí pasarlo súper bien muchas gracias hasta luego vamos a proceder a una breve oración de bendición así lo quieren el presidente y todos los miembros de la casa de ceuta tenemos aquí a la a la virgen de áfrica pues a ella y a la virgen de la victoria les pedimos por supuesto le pedimos es la misma madre con dos advocaciones distintas le pedimos que en esta ciudad de melilla todos sus habitantes pues disfrutemos de estos días de feria en su honor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito seas dios nuestro que todo lo llenas con tu bendición dígnate conceder a tus servidores que al servirte con gratitud de estos bienes que tú has puesto en nuestras manos y que dedicamos también nosotros a honrar la memoria de santa maría la virgen nuestra señora de la victoria nuestra señora de áfrica reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia para que busquen siempre las cosas celestiales y progresen continuamente en la caridad y que todos los que vengan aquí en estos días vean crecer su cariño su amistad y su fraternidad por jesucristo nuestro señor amén me platican ante ella 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunos no sabíamos dónde estaba parte de la portada, las lonas no sabíamos dónde lo teníamos puesto, ha sido un poco como de locos. Pero bueno, ya por fin, hoy está todo montado, los engranajes empiezan ya a funcionar para que mañana, con el pistoletazo de salida de la Feria de Melilla, pueda funcionar la caseta como cada año. Bien, hemos querido que sea hoy la presentación para directivos, para socios, simpatizantes, para autoridades, porque coincide con un día muy especial para nosotros, como es el día de Ceuta. Y yo creo que después, viniendo de donde venimos, que hemos pasado dos años muy tristes, por muchas situaciones, por muchos, no hemos tenido muchas fiestas de las que estamos acostumbrados, organizadas dentro de nuestro programa cultural y festivo de la Casa de Ceuta. Y bueno, yo creo que este es el inicio, el inicio también, de volver a acogernos de nuevo la frenética actividad que tiene la Casa de Ceuta en Melilla. Hoy damos el inicio de esta feria con mucha gente que nos falta, con muchos socios que por cuestiones laborales, otras porque se encuentran de médicos, que desde aquí esperamos que pronto estén aquí con nosotros. Hemos recibido muchas llamadas porque se encuentran varias familias de nuestros socios en Málaga, cuestiones de médicos, y no pueden acompañarnos este año. Y desde aquí nuestro recuerdo, nuestro ánimo, a que pronto lo tengamos con nosotros, divirtiéndose como lo hemos tenido todos los años y participando activamente con nuestra Casa. Agradecer una vez más que vengáis a vuestra Casa y ver caras conocidas que durante estos dos años han sido idas y venidas por cuestiones de la pandemia, pero que estamos seguros que vamos a retomar con más fuerza. Este parón va a servir para impulsarnos aún más. Hoy es un día de felicidad, de encuentro, de una copa de vino de hermandad, para festejar, pues eso, que volvemos a estar en el recinto ferial con este trocito de Ceuta en esta Feria de Melilla. Y para, sobre todo, pues agradeceros que sigáis siendo socios de nuestra Casa y que, bueno, que me gusta mucho veros participar porque la Casa de Ceuta en Melilla no solamente está integrado de Ceutíes, sino de muchos melillenses que nos apoyan, que colaboran, que son socios participativos y activos dentro de lo que es la entidad. Así que de aquí también nuestro agradecimiento. Espero veros durante toda la Feria, que nos vamos a ver seguramente. Como bien sabéis, este año nos tomamos un respiro dentro de lo que es la hostelería, dentro de la caseta. Vamos a disfrutar, después de 16 años, llevando socios y directivos la cocina, los camareros, los que están detrás de la barra. Este año vamos a disfrutar de nuestra feria, de nuestra caseta, capitaneado con dos personas que, como es Kuki y como es Moki, que son dos hosteleros estupendos, conocidos en la ciudad. Esta casa no se lo hubiéramos dejado a alguien que no tenga experiencia porque queremos dar un buen servicio, queremos que siga siendo un punto de encuentro dentro de la feria. Y desde aquí, Kuki, Moki, muchísimas gracias por coger la rienda, el timón de la caseta en lo que es la parte de la hostelería para que sigamos teniendo caseta a los ceutíes que nos encontramos en Melilla. Pues solamente felicitaros, felicitaros a las fiestas patronales. Y solo me queda ya decir, pues el día de Ceuta, ¡Viva Ceuta! ¡Viva Melilla! ¡Viva la Feria de Melilla! ¡Viva! Aplausos Ahí vamos, que yo decía que está todo bien, que vamos bajando Esa era la inauguración de la caseta de Ceuta Que se hace como siempre, una noche antes de la inauguración de la feria Bueno, tengo conmigo y es un placer porque es como estar en casa Esto la verdad es así Antonio Moreno, no hace falta que diga quién es Antonio Moreno Seguro que ya lo saben ustedes, muy buenas noches Hola, buenas noches Ha venido bien acompañado Antonio, eh Sí, sobre todo, bien acompañado porque ni mi mujer, no Hombre, y la hija y la nieta Todas las mujeres han venido aquí con Antonio Y no se fíen de mí Claro, es que son muchas ferias Es que yo creo que esta entrevista yo no te la tenía que estar haciendo a ti O sea, la tenía que estar haciendo a tu mujer Sí, ella es la que la ha sufrido ¿Cuántas ferias, Antonio? ¿Cuántas? ¿Podemos hacer la cuenta? Pues por encima de las 50, 52 Empezamos en la feria de barrio Sí Y eso era digno de ver Sobre todo cuando se metía en la zona de... ¿Cómo se llama? El barrio que sube... Cabreriza, Cabreriza Empezamos por Cabreriza Y terminamos en el centro Pasando por Barrio de la Victoria Por el REA, Hipódromo En todas las ferias de barrio ¿Y portadas? ¿Portadas cuántas? ¿Eh? Portadas de feria, ¿cuántas? Han pasado por Antonio No, por una novedad En un momento determinado Cuando llegó Flavio Y el hombre pues Hizo rememorar O imitar un poco A lo que era la feria de Sevilla Y las portadas de Sevilla Entonces pues empezamos La primera Fueron La primera no llegó a ser portadas Eran tubos que salían y que entraban Y le pusimos una bombillita Por si algún avión venía Y se te pasaba con alguna de estas Y después la segunda ya Esa la hizo Manolo El aparejador que tenía en el ayuntamiento Y... Ella fue una portada Esa sí fue una portada Que fue un arco Que merecía la pena Tenemos algunas imágenes de portadas De otros tiempos por ahí preparadas Vamos a ver La vamos viendo Y vamos hablando encima A ver si te acuerdas tú De estas portadas ¿Vale, Antonio? Mira ¿De esta te acuerdas? Yo no, ¿eh? Sí, sí, sí Esto es en el parque todavía, ¿no, Antonio? No, no, todavía Ahí fue donde se empezaron a hacer las portadas Eso era un arco de 32 metros ¿Eh? De luz ¿No? Y... Y eso se hacía con andamiaje ¿Eh? Con tubería Madre mía Y después tirábamos Tirábamos toda la madera Y los portaláfras y todo Porque era más caro recuperarlo ¿Eh? Que ponerlo nuevo ¿Y se tiraban de un año a otro? Se tiraban las portadas, claro Porque es que resulta de que todas Cada año Era un modelo distinto Una cosa nueva ¿Eh? Y sí, efectivamente ¿Cuántas bombillas has llegado tú a poner una portada? Una portada y demás Además, en aquella época Que no existía el LED ni nada de esto Eh... Hemos llegado a las 25, 30 mil lámparas Madre mía ¡Mira otra! Eh... Efectivamente Esa... Esa... Esa lámpara Además eran Las que no consumían mucho eran de 15 vatios ¿Eh? Pero claro Eso nos llevaba Casi un transformador de 630 cabeas ¿Eh? Para poder alimentar solo la portada Es que con Antonio Claro, 50 años en la profesión Nos ha tocado cambiar De 125 a 220 De iluminación normal a iluminación LED Por tus manos ha pasado todo ya Bueno, lo que tiene que venir ¿Con los drones cómo vamos? ¿Cómo vamos con los drones? Claro, estamos funcionando Hombre, por supuesto, claro que sí No hay problema Mira, otra portada Cuando tú ves estas imágenes ¿Te vienen a la cabeza los procesos de montaje? De aquellos momentos Mira, el año 92 Yo cuando veo eso lo que hace Que me duele hasta los ritmos Porque Antonio ¿Tú eras solo o estaba toda la familia metida? Ahí está Todo el mundo trabajaba Ahí trabajamos Ala, esta está chula Está muy bonita Esta también es bonita Madre mía ¿Cuánto costaba levantar una portada en tiempo? ¿Cuánto era de montaje? En tiempo pues casi Se llevaba los dos meses Dos meses y medio Trabajando de noche Sin parar Madre mía A lo largo de todas estas ferias ¿Con qué personas te quedas? De las que se hayan cruzado en tu camino Bueno La verdad que no me ha encontrado a nadie malo A lo mejor es que tú eras demasiado bueno Para que los malos fueran malos No, no, no No, no La verdad Todo lo que ha pasado Tanto en puestos políticos Como en puestos técnicos Siempre han ido buscando Lo mejor para este pueblo ¿Aceptarían o no aceptarían? Pero que Sí, sí Sí, está muy bien Mira, esa era una portada Que quedó muy bonita también Las luces Qué bonito, ¿verdad? Porque claro Estamos hablando de portadas Pero es que la misma portada Es una Cuando la Vemos de día Y otra Cuando se ilumina de noche Es otra cosa Pero además Esto había que pintarlo Había que pintarlo Había que colorearlo Claro Y después Había que iluminarlo Y la verdad Que Que se hicieron cosas muy bonitas Tú has llegado a iluminar portadas Con luces solo blancas Antonio Porque no había de colores Que estamos hablando De 50 años montando portadas Pues casi siempre Porque vamos Que has montado en blanco y negro Fijo, vamos Casi siempre Eran luces incandescentes Sin colores Porque eran muy caras Las lámparas Que llevaban De colores Eran bastante más caras Que las otras Entonces lo que pasa Es que el colorido Se lo daba El fondo Que tú le dabas A la portada Entonces Se cambiaba el color Hasta que no se podía hacer Lo que hoy hacemos Con los leds Los cambios Las combinaciones De colores Los movimientos Eso es muy difícil Y hoy en día Es más fácil Trabajar estas cosas ¿La evolución del trabajo Ha ido a mejor Antonio? Sí ha ido a mejor Porque la facilidad Que te está dando El montar con leds No te voy a dar La incandescencia A los consumos Para que te hagas una idea Cuando pasamos Del parque Aquí Hubo una época En que no se hizo Portada De estas características Y entonces Lo que hicimos Fueron unos arcos Con lámparas Y tal Que eran De 15 De 10 Y de 15 vatios Pero Que tenían unos Consumos Bestiales Por decirte Para que te hagas una idea Un solo arco De aquella portada Que había Me parece 18 19 Un solo arco Consumía más Que hoy No consume Las portadas Que tenemos Para que veas Cómo cambia todo ¿Cuántas portadas Faltan más Antonio? Perdón Ya no voy a hacer más Pero seguro Que los que vienen Detrás tú Ya vienen pidiendo consejo Porque han pasado Muchas ferias Así Seguro Hombre Esta portada Fue Lo último Que ya Dijimos Mi hermano Y yo La hicimos Entre los dos Él hizo Toda la parte Mecánica Y yo La eléctrica Y bueno No creo yo Que no hayan quedado ganas De hacer más portadas Pero bueno Que ya vendrá Hombre Seguro ¿Cómo vive Antonio Moreno En la feria? Además de Con mucho trabajo Bueno ya Ahora paseando Paseando la nieta Que se está quedando dormida Por cierto Esta está jaleada Porque quedarse dormida En una feria Esta está jaleada Le pasa como la abuelo Este se queda dormida En cualquier sitio Pero bueno Yo supongo que han sido ferias Porque bueno Estamos hablando de las portadas Pero es que Antonio Moreno También ha hecho muchas más cosas Desde poner farolillos Hasta montar casetas Yo que sé Vaya Hemos hecho de todo Claro Lo que hacía falta Para que funcionara la cosa Cuando no había Que no había Gente para montar casetas Y explotarlas Pues la montábamos nosotros Ya está Porque la feria Tenía que seguir para adelante Tengo una sorpresa Para ti Teníamos una persona ahí Que la verdad Que le impulsó A la feria Uy va Lo que no está escrito Sí Que fue Pepin Broda Sí Y eso le dio un impulso Grande Porque además Le gustaba el ambiente Sí, sí, sí Era feriante Él Sí, sí Éramos pezitos Éramos feriante Esa camada Salió buena Antonio Oye que Antonio Que te decía Que tengo una sorpresa Para ti Yo no sé Es que el ser una estrella Y el que la familia Haya hecho tanto Pues nos deja siempre Una herencia audiovisual Que siempre pues tenemos Que sacar en algún momento Vamos a poner el vídeo Que hemos preparado Para Antonio Anda Y me dais retorno Por aquí Por favor Bueno La verdad es que Nosotros no nos inspiramos Esto es parte De un proyecto De medio ambiente Y don Ramón Gavilán Nos da las Todo lo que es el proyecto Para después la ejecución Lógicamente Hay una serie de personas Que año tras año Están haciendo Esta serie de montajes Y para nosotros No tenemos Ninguna dificultad En poder hacer La construcción De la portadora ¿Qué materiales Hemos utilizado? Bueno Los materiales Es un principio Es una base De tuberías de acero Se hace una estructura Con grafas especiales Y después Lo que hacemos Es proceder A forrar Sobre esta estructura Metálica Forramos Todo En madera De prensado De madera Entonces Esta madera Lo que va es Pintada Con pinturas Normales Y corrientes Tampoco empleamos Ninguna Productos especiales Y portarán Para normales De mercado ¿De cuántas fases Fuerza el proceso De elaboración? Bueno Perdón La fase Que lleva La construcción De la portada Es La elaboración Del tablero El pintado Y la posterior colocación De Productos eléctricos Como es El portalámpara Y el conductor ¿Acarrea mucha dificultad A la hora De la portada? Bueno Como ya anteriormente Dicho Dificultad ninguna Por la experiencia Que tenemos En hacer Las portadas Entonces Son Ya es un mecanismo Ya es un sistema De trabajo Totalmente Rutinario ¿De cuántas fases Ya se nos pone Bueno ¿Quién era Antonio? Mi hermano No podía negar Vamos Quien no conozca Quien no conozca Joaquín Moreno Es que no es de Melilla Desde luego Tu hermano Y bien jovencito Oye Esto de estar todo el día Escuchando martillos Esto formaba parte De vuestra vida ¿No? Sigue Sigue ¿No? Tú sigue Escuchando martillazos Todos los días ¿No? Oye Yo no sé Si Coco Me va a matar un poco Pero mira ¿Sabes lo que pasa? Que a mí A mí me gusta hablar De los que se van Y luego recordar Inmediatamente Los que vienen ¿Sabes? Ven, ven aquí Ven Anda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Esta niña Que no me llore Por favor Esta niña Que no me llore Esta niña Está jaleada De feria Hola Mira ¿Quién es? El abuelo ¿Te quieres ir con el abuelo mejor? Sí Tú desde luego No puedes negar De quien eres nieta También te lo digo Bueno Antonio Nosotros Mira Con el abuelo Sí Nosotros Te hemos querido traer aquí Más que nada Por darte las gracias Oye La niña está cría Te hemos querido traer aquí Para darte las gracias Por tantos años de dedicación Y por ser historia IVA De la Feria de Melilla Lo de Joaquín Ha sido algo improvisado Gracias a nuestro compañero Francis Alemán Y que buscando imágenes De tus portadas Ha salido Joaquín Y hemos dicho Pues oye Pues también era un momento También para darle las gracias A Joaquín también Por todo ese trabajo La verdad que no era Persona de De medio No No, no Mira cómo te mira De trabajar Bueno pues Muchísimas gracias Por estar en esta feria Una más Y esperemos que El año que viene Esta venga taconeando ya Ya, ya, ya Las generaciones que vienen Ya lo irán haciendo Ella hará algunas portadas De feria ¿Tú crees? ¿Tú la ves? ¿Tú la ves haciendo portadas De feria a ella? ¿O destrozando las portadas? Y a la madre A la madre la ve haciendo Portadas de feria Pero ella de modelo La madre de modelo Antonio Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Un beso muy grande A la familia Y oye Que ya está Mira qué motivo De más alegría Que su nieta Que le va a abrazar Gracias Antonio Nosotros nos vamos Con lo siguiente Nos vamos a ir A Centro Social de Mayores Donde tienen su rincón De la alegría Todos los años Este año no iba a ser menos Vamos a verlo Es decir que es para mí Un verdadero orgullo Y un verdadero placer Poder estar hoy aquí Después de dos años Sin poder disfrutar De este rincón De la alegría Por lo tanto En este nuevo escenario De recuperar Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Y la normalidad Qué mejor noticia Hoy Que estar aquí Celebrando Este acto Preferia Inaugurando El rincón de la alegría Como años anteriores Y poder disfrutar En un rato De compañía Con todos los usuarios Del centro de día Quiero también decir Que es una actividad Importante Para todos los usuarios Pero también Para nosotros Porque Como decíamos Recuperar esta normalidad Y recuperar esta fiesta Siempre es un motivo De celebración Pero además Esta semana De feria No solamente Se va a centrar En este acto De hoy Sino que también Podrán disfrutar A lo largo de esta semana De diferentes actos Como la misa rociera Diversos concursos Y también Una comida Que celebrarán El viernes día 9 Y por lo tanto Pues también Agradecer A todas las personas Que como siempre Hacen posible Que se puedan desarrollar Todas estas actividades Para que al final Todos y todas Puedan disfrutar Por lo tanto Mi reconocimiento Por supuesto Mi agradecimiento Y mi cariño Y bueno Pues aprovechar también La comparecencia de hoy Para desear A todos Y a todas Los melillenses Unas felices Fiestas patronales Este año Por fin Después de dos años De pandemia Vamos a recuperar Nuestra tradicional feria Nuestras tradicionales Fiestas patronales Y por lo tanto Y por lo tanto Desear a todos Los melillenses Que disfruten De ella Que disfruten De estos días Y que podamos Estar Bueno pues Participando Y colaborando En todo el programa De actividades Que desde la consejería De cultura Igualdad Festejo Con una comida Bueno una comida Un aperitivo especial Con la inauguración De la caseta Que es tradicional Ya 18 años Después vamos a tener También el lunes Lo que es La misa rociera Que también Se realiza Todos los años Después tenemos También un pase De De Míster El miércoles Y el viernes Tenemos Lo que es El fin de feria En que sigue La caseta abierta Hasta el domingo El fin de feria Con una comida especial Y una Una tómbola Se le dicen La tómbola del cubo Que es No más que un bingo Pero bueno Es unos premios Que le damos Y a todos los mayores ¿Qué vais a hacer hoy? Porque tenéis actuación Y que de todo Sí también Hoy tenemos actuación De la peña Lo que es la escuela De la peña flamenca Y también tenemos Un pregón Que es Doña Doña Deli Que va Y aparte del pregón Va a hacer una poesía Y aparte también El viernes Tenemos La escuela de danza Del ayuntamiento Con los niños pequeños Como van a actuar Para sus mayores ¿Estás contentos Por retomar otra vez? Bueno La verdad Que es una alegría Ver a todos los mayores Juntos Y que ellos Puedan verse En que ya están entrando Más Pero es una alegría Verlo todos juntos Y el mejor Y el mejor de los errores Porque aunque pase mucho tiempo Sido Pensando en ti Fui Y el mejor de los errores Que aunque pase mucho tiempo Sido Como siempre Que es un placer Para mí Poder estar aquí Compartiendo Este rato Y este espacio Con todos y con todas Pero que hoy Especialmente Lo es más Porque después de dos años De pandemia Hoy por fin Hemos vuelto a inaugurar El rincón De la alegría Así que estoy Muy contenta Y muy feliz De que hayamos recuperado Pues Estas fiestas Son importantes Quiero Quiero desearos Unas felices fiestas patronales Una feliz feria Que además Del programa Que ya he estado hablando Con el director del centro Del programa tan maravilloso Que tenéis para esta semana Que también Podáis disfrutar Del recinto ferial Que desde la consejería Se han programado Muchísimas actividades Y que por lo tanto Mi deseo es Que disfrutéis De todos estos días de feria Que lo hagáis con mucha alegría Al igual que en el rinconcito este Que estamos inaugurando hoy Y también Y como siempre Mi reconocimiento Y mi agradecimiento A los trabajadores De este centro Por hacer posible Que podamos estar hoy aquí Celebrando Estas actividades Preferias Así que Muchas gracias a todos Y feliz feria Felices fiestas patronales De la feria de Sevilla Que guapa Vente a tener colores Cantando y bailando Redón de feria De 2022 Centro social De mayores De los centros Buenas tardes a todos Gracias por estar aquí Socios y socias De este centro Excelentísima señora Delegada del gobierno Director del centro Junta del gobierno Y demás personal del centro Designada como pregonera De la casa del rincón De la alegría Quiero desearos Que estas fiestas Sean las más agradables Y placenteras Que hayáis disfrutados Hasta ahora Este año Vamos a disfrutar De muchas actividades Música Diversos actos Que se han organizado Ya hace Dieciocho años Que desde que se inauguró Este centro En abril Del año Dos mil cuatro En este tiempo Hemos trabajado Para ir mejorando Y adaptando El centro A nuestras necesidades Ahora tenemos Más sorteos Bailes Talleres de gimnasia Manualidades Excursiones Anseo Talleres de memoria Y cada año Más celebraciones Alistar No quiero dejar Dar las gracias A los trabajadores Y trabajadores Que cuidan De este centro Y lo mantienen En condiciones Que están siempre Que necesitamos Y quiero agradecer La oportunidad Que nos ofrece El centro De ser Un lugar De reunión En el que Todos los mayores De Melilla Podamos reunirnos Con nosotros Y disfrutar Con nuestros amigos De manera Que espero Que disfrutéis De las fiestas En compañía De vuestros seres Queridos Y así Cada día Nos vamos Inmediatamente A la caseta Del mayor Donde está nuestra compañera Marite Gallardo En la inauguración De este espacio Hola Muy buenas noches Seguimos en directo Y estamos En la caseta De la viceconsejería Del mayor Que bueno Que ha empezado La primera De las actuaciones Viceconsejeras Ya habéis inaugurado La caseta Ya hemos inaugurado La caseta Queda inaugurada Para toda la ciudadanía De nuestros mayores De Melilla Y como bien estáis escuchando Va a empezar a cantar Salmarina La caseta Está llenita de mayores Con mucha ilusión Con mucha gana De feria Y en esta caseta Se va a derramar Mucho arte Viceconsejera No solo mayores Sino también Muchas familias Han querido venir Y estar con los mayores En esta noche La verdad que sí Que veo muchas familias Con carritos Con niños pequeños Les han cantado La caseta Y están muy a gusto Y la verdad Que es una satisfacción Muy grande La que tengo En este momento Ha sido la inauguración Por parte de Missy Mister Mayor Que bueno Que han estado aquí Han hecho su inauguración oficial Ahora la actuación ¿Cómo está siendo la noche? Sí Hemos inaugurado La caseta Del Tram Tram Con el Missy Mister Del Mayor Y ahora están cantando Y la verdad Que la noche Va a prometer la noche Porque la gente No paran de acercarse A la caseta Y la verdad Que está muy bien Y con muchas ganas De bailar La gente Tiene muchas ganas Y me consejera Muchas gracias Nosotros Vamos a ver Si alguien ¿Tú crees que Nos atenderá Mister Mayor? ¿Nos atenderá? Pues la verdad Que sí Que te va a atender José Es una gran persona Vamos a hablar con José José sí Es una gran persona Vamos a acercarnos A hablar con José ¿Qué haces mucho el servicio? Te he visto ahí Me ha sabido Me he quedado ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Estamos muy bien Ha habido tiempos mejores Pero seguiremos Seguiremos Mister Mayor Y has inaugurado La caseta del Mayor Sí Sí ¿Cómo se siente uno? Vamos Eh Yo digo Presentaros Que vais a saber Lo que es emociones A que les gusten Las emociones Maravillosas ¿Qué te parece Que se haya contado Con una caseta Para los mayores Y que vosotros No seáis los protagonistas? A ver Un acierto Totalmente un acierto Yo por mi trabajo No he podido tener Estas opciones Ahora me he dado cuenta Que esto es Para el mayor Lo mejor Gracias a la vice consejería Que es Vátima Que te vamos Que te sale Y ya está Ya está Muchísimas gracias Habéis inaugurado La caseta Ahora disfrutando De la comida Y de la actuación Sí, pero yo no estoy Sí, pero yo no estoy Ay, está aquí Era a mí también Estaba a mí, perdón Te cedo el paso A mi compañera Muchas gracias Gracias a ti De verdad Gracias Muy buenas noches Buenas noches Miss Mayor 2022 La primera vez La primera vez En Melilla Y estáis aquí En esta caseta Del mayor ¿Cómo se siente una Cuando ha inaugurado La caseta De los mayores? Como si fuese en mi casa Con mi amiga Con mi entorno Y muy contenta Muy contenta La verdad Que estoy muy contenta Me alegro de haber representado A la mujer mayor De Melilla Y por primera vez Claro Muy contenta Habéis hecho la inauguración Ahora vais a cenar Disfrutando de la ¿Qué te parece Que se haya organizado Pues todo esto? Mira, Pati Para mí Un 10 La verdad Que se está portando Con los mayores El viaje que hemos hecho Ha sido maravilloso Con ella Estoy muy contenta Estoy muy contenta Muy contenta La verdad ¿Va a venir todos los días A la feria? Sí, claro Por supuesto Ya que Ya que lo represento A la mujer Tengo que estar al pie del cañón Y además Vais a tener actuaciones Todas Todas las noches Todas las noches Si Dios quiere Pues muchas gracias Y a disfrutar de la feria Muchísimas gracias a vosotros Pues si os parece Vamos a dejar la conexión Gonzal Marina Que está actuando En esta primera noche En la caseta del mayor Pa' que arte senta ida No va a venir a la feria No va a venir a la feria Pa' que arte se caíta No va a venir a la feria No va a venir a la feria buscate la alegría verás como te la encuentras por Sevillana y por Sevillana buscate la alegría verás como te la encuentras me pidió el pañuelo que si me pidió el pañuelo y salió a bailar me pidió el pañuelo y salió a bailar y no te hiciera disparar que me pidió el pañuelo y así sabrá que me daba cero y así sabrá mi no te hiciera disparar que me pidió el pañuelo Bueno pues aquí seguimos cuando está avanzando ya esta noche vamos a quitar la botella de agua ahora y queda muy fea esto aquí como el salón de mi casa pues igual estoy con el presidente de la ciudad Eduardo Castro muy buenas noches En primer lugar, gracias por buscar un huequito en una noche tan ajetreada y venir a vernos aquí a Televisión Melilla. Bueno, estos primeros minutos o estas primeras dos horas de feria, ¿cómo está el ambiente ahí fuera? Que yo no lo veo, que estoy aquí dentro. Bueno, pues parece ser que hay muchísima gente, lo cual era previsible por dos razones básicas. Una, porque dos años sin feria, pues la gente tiene ese mono de feria. Y la segunda razón es porque evidentemente la feria tiene este año un color un poco distinto. Iluminación, distribución de casetas, se nota el trabajo, el trabajo de la Consejería de Festejos, se nota el trabajo de todos los departamentos, por decirlo de una manera, que se encargan del montaje, los servicios operativos, medioambientes, etcétera, es decir, infraestructura. Yo creo que todos los consejeros han intentado aportar la parte que le corresponde para que esto efectivamente sea una feria distinta y esperemos que quede en el recuerdo, ¿no?, como algo distinto y que la próxima esperemos que sea mejor. Pero vamos a ponerlo, vamos a poner el listón alto. En 2019 fue la última feria que se celebró en la ciudad de Melilla, luego vino la pandemia. Esa pandemia ha mermado un poco el esfuerzo, quiero decir, ¿se ha tenido que empezar como desde el principio con algunas cosas? Sí, sí, me parece muy buena pregunta porque ha habido que iniciar cuestiones no solo por la pandemia, sino porque se hacían de otra manera las cosas y entonces desde Festejos, bueno, se hacían las cosas un poco, no siguiendo los cauces que hay que seguir, lamentables de contrarre la acción y tal. Y la consejera que me ha comentado, dice, presidente, es que hay cosas que han empezado de cero, porque siempre se habían hecho mal desde el punto de vista administrativo. En fin, hemos intentado y yo creo que se ha conseguido que todo lo que se ha hecho, contra la acción, la Constitución Administrativa, que todo sea conforme a lo que tiene que ser, lo que dice la ley, ¿no? Entonces, eso sí es una cuestión que no se ve, que está detrás, pero sí se ha hecho. Y antes no se ha sido. ¿Qué es lo que ha costado más trabajo en todo esto? Levantar la portada, distribuir las casetas, la seguridad, ¿qué es lo más complicado a la hora de hacer una feria? Bueno, todo tiene su complejo dependiendo del área, pero en lo último que has comentado de la seguridad, en el mes de julio, con la policía local, con los responsables de la policía local, ya empezamos a diseñar la seguridad y estaba totalmente preparada y lo último fue una reunión técnica, pero no hizo falta una junta de seguridad porque ya estaba todo hecho. Y tengo que felicitar, y lo quiero hacer porque es justo, los inspectores que llevan el tema se han esforzado, han hecho un trabajo encomiable de seguridad y la mayoría de la policía ha hecho su trabajo. Todos los servicios, quiero dejarlo muy claro, toda la seguridad, todos los servicios se han hecho con criterios exclusivamente profesionales. Lo digo porque luego siempre hay un grupo que se dedica a hacer cosas que no deberían, pero quiero dejarlo muy claro. Hay policía local que ha hecho un trabajo excepcional, los servicios operativos se han volcado, depende del medio ambiente también hay que decirlo, al César lo que es del César y al Rey lo que es del Rey, y en ese sentido muy bien. Estoy contento porque yo he venido, he hecho dos visitas puntuales sin avisar a la feria para ver si todo estaba en orden y efectivamente bomberos, protección civil, policía local, servicios técnicos, ayer mismo estuve aquí y todo estaba en orden. Presidente, este año ha habido algo, llevamos hablándolo varias semanas y es el tema del festejo taurino. Un festejo taurino que se hace gracias a la iniciativa privada y sobre todo al movimiento de la afición melillense que ha querido que haya festejo, pero que era prácticamente imposible realizar si la Administración de alguna u otra manera no echaba una mano. Y esa mano ha sido la suya. Bueno, yo voy a decirle una cuestión. Una cosa que un empresario pretenda hacer en una corrida, que yo creo que tienen que hacerla los empresarios. Mire, yo no soy partidario de que todo, como ha ocurrido durante muchísimos años, que todo esté subvencionado. ¿Nunca ha sido partidario de eso? Nunca, nunca. Le voy a decir más, Goy, que es muy conocido, opina lo mismo. Entonces, que venga un empresario, ya sea por una fiesta de taurina o por cualquier otra cosa, me parece lo correcto, lo cual no impide que se le eche una mano. Yo tuve una reunión, me pidieron una reunión, lo recibí inmediatamente, me pidieron ayuda. No voy a decir la ayuda que me pidieron, pero sí voy a decir que casi he triplicado la ayuda que me pidieron. Evidentemente, Festejo ya dijo que no iba, no tenía presupuestado esto, bueno, pero dijo, también es verdad, dijo la Consejería que si venía un empresario que tampoco iban a poner problema. No han puesto problema, medio ambiente, HASA ha puesto todo lo que está en su mano con los servicios operativos para que la plaza esté en condiciones. Por parte de Presidencia hemos hecho aquello que es posible, contrato y alguna vocación para poder hacerlo, porque no son mis funciones. Llevamos más de un mes trabajando de una forma bastante constante, dura y quiero agradecer a algunos funcionarios que han estado llevando esto, unos pocos, pero quiero acordarme de ellos porque desde gente de patrimonio, gente de funcionarios de medioambiente, de Secretaría General, algunos asesores míos, han trabajado y he trabajado incansablemente, porque esos obstáculos que algunos dicen que lo ha habido, efectivamente lo ha habido, pero lo ha habido, son obstáculos administrativos, porque en esta ciudad muchas veces se vende la cosa y parece que no hay nada detrás, cualquier papel, yo no sé la de acuerdos, papeles, contratos que he firmado, para que todo esté en orden, para que todo esté incólume, que no haya ningún… Le voy a dar un dato, los contratos menores que se pueden hacer se han hecho hasta con informe de realidad por primera vez en esta ciudad, nunca se han hecho, es decir, todo está controlado, se ha apoyado, hasta donde yo podía llegar a los empresarios, han reconocido tanto el torero Gonzalo, el hombre que está muy preocupado con esto, todo el mundo, el que menos, el empresario que está afuera, porque tiene otra historia, el que menos ha sufrido esa impronta, Criado, Antonio, en fin, todos han estado ahí ayudando y, bueno, al final, mire, nos gusten o no los toros, hay gente que le gusta, hay que respetar los gustos de cada uno y el dinero es dinero público y su palabra lo determina, es para todo el público, independientemente de que te gusten o no los toros. Va a haber toros, yo me alegro, yo no entiendo de esto, ni estoy en contra ni a favor, pero me parece que es una fiesta nacional, forma parte de la tradición de este país y no podemos dejar las tradiciones porque si no después vienen otras historias a sufrirlas, cuando hay un hueco siempre se cubre. Ha hecho esto una visita también a la Plaza de Toros, lo hemos visto en prensa, que todo estaba bien, los animales han llegado, está todo bien y, bueno, pues eso va adelante, ¿sabe cómo va la venta de entradas, más o menos? Según me comentan, va a ser un éxito. Pues muy bien, a ver si es verdad. Nosotros vamos a, también lo voy a decir, la parte que me permite, para hacer un contrato mayor, he comprado la parte de lo que me permite un contrato menor y el que quiera ir a los toros lo va a pagar, excepto gente que está en una situación más delicada, gente mayor, asociaciones de vecinos, etc. Los voy a convocar y les voy a dar las entradas que yo he adquirido para que puedan ir. A lo mejor alguno se enfada, ningún diputado, ni yo mismo, va a tener una entrada. Las entradas que yo tengo se van a repartir, invitar a los medios para que sean los fedatarios de ese acto, ir y ir a ir para este tipo de género, gente mayor, del centro asistencial, del centro de incersos, mayores, sobre todo gente mayor y gente dentro de los asociaciones de vecinos, los más necesitados para que puedan ir. Es un 6% más o menos del aforo. Bueno, no es mucho, lo demás si se llena solo es un grandísimo éxito, de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de feria. ¿Cómo vive el presidente de la feria? Supongo que con mucho trabajo, ¿no? Aquí a disfrutar. Es un trabajo agradable, ¿no? Claro, todo lo que sea un trabajo para que la gente lo pase bien es lo más grato. O sea, lo más grato es que la gente lo pase bien, que la gente esté contenta. Hay muchas, muchas ganas de feria y todos tenemos que hacer lo posible porque la feria sea eso, una feria, sea alegría, sea ilusión. Los problemas, las pitadas, las historias que no vienen a cuento, déjenlas para otros días porque la gente no se merece eso. Lo ha dicho usted, yo no quería preguntar, pero una vez de informativo sí tengo que preguntar. ¿Qué ha pasado en la puerta? ¿Quiénes pitaban? Pues en principio no hemos quedado todos los que estábamos en primera fila, no sabíamos de qué iba. Parece ser que ha sido un grupo de policía local, ya averigué lo que son. Mire, me parece impresionable. Me parece impresionable que gente de la autoridad, que tienen que velar por la seguridad y por la tranquilidad de la gente, haga esto un día como hoy. Además, no sabemos por qué, porque hemos hecho desde la Consejería, la policía tiene ahora mismo una situación de trabajo y de medios que no había tenido nunca. Pero bueno, vamos a dejar esto aparte. Estamos en feria, cada uno responderá de sus acciones y yo creo que se han equivocado porque la gente no se merece eso. No digo yo, a lo mejor podemos decir. La gente viene a disfrutar, la gente viene a estar bien y este tipo de manifestaciones faltan al respeto de la gente. Una pregunta más y con esto le dejamos, que tiene usted una agenda muy completa. ¿Por qué es importante esta feria y por qué los melillenses se la merecen? Es importante porque llevamos dos años sin feria. Es importante porque hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Y una forma de acordarnos de estos melillenses, de estos vecinos que desgraciadamente no van a estar en esta feria porque ya no están con nosotros, pero lo mínimo que se merecen es que nos acordemos de ellos y que en su honor celebremos, recuperemos esa alegría. El mundo entero ha sufrido una pandemia, España la ha sufrido, lo hemos pasado muy mal y la gente se merece, después del trabajo, de los problemas, problemas de trabajo, familiares, etc. Se merece unos días de sufrido, unos días de tranquilidad. Y todo lo que sea trabajar porque la gente lo pase bien, es el mejor trabajo que se pueda hacer. Mire, los políticos tenemos que estar para servir, no para servirnos. Yo lo tengo muy claro, yo vengo a servir y cuando no pueda servir me iré. Pero hay que estar para eso, porque son los que nos pagan, son los que pagan impuestos, son los que están ahí, son los que se divierten. Hay que hacer todo lo posible porque en una semana de feria, en una patrona, a la patrona de la Virgen de la Visteria, lo pasen lo mejor posible. Y los problemas que lo dejen fuera del recinto, que vengan a divertirse y que lo hagan con mesura y que disfruten, de eso se trata. Muy bien, presidente, pues le vamos a dar también la bienvenida a este programa a lo largo de la semana, que vamos a estar aquí bastante. Pues volveremos a hablar con usted para que nos cuente esa evolución, cómo está yendo todo y que yo creo que va a venir con el mismo discurso positivo y lleno de alegría con el que hoy nos vamos de aquí. Yo siento que los medios, vosotros y los demás medios, vayan a tener un poco más de trabajo. Ah, no pasa nada, ya buscamos el rato. Pero bueno, como es en servicio de la ciudadanía, yo creo que estamos todos en el mismo sentido. Nosotros también tenemos esa vocación de servicio público, presidente. Muchas gracias a usted y felices fiestas. Gracias. Bueno, aquí van a venir un montón de artistas, pero llevan viniendo todo el verano, que esto es feria, pero vamos, hemos tenido un ciclo maravilloso de Música a la Luna, que concluía ayer con la visita de Rafa Sánchez de La Unión. Con él estuvo nuestra compañera Nuria Fernández, que aunque llegó con tres horas de retraso por el vuelo, tuvo un momentito para felicitarnos las fiestas. Vamos a ver a la unión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rafa Sánchez y estoy, después de un montón de años, encantado de volver a estar aquí en Melilla, celebrando con vosotros las fiestas de la Virgen de la Victoria. Patrona, alcandesa y bueno, lo que tú quieras. Felices fiestas, melillenses. Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha rendido de ti Sorprendido, espiando El lobo escapaudiando Y desmordido Por el mago del Sia La luna llena sobre París La transformado en hombre a Denis Agug, su nombre en París Agug, su nombre en Denis Rueda por los fares del boulevard Se ha enojado en un sucio hostal Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de Denis Raúl, su nombre en París Raúl, su nombre en Denis Raúl, su nombre en Denis Raúl, su nombre en Denis Rueda por los fares del boulevard La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Benítez, aún lo volvemos a París. La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Benítez. La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Benítez. Un día como hoy de inauguración de la feria es la consejera de Cultura, Educación, Igualdad y Festejo, Selena Fernández Treviño. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Iba a decir buenos días. He tenido ahí un momento de... Muy buenas noches. Bueno, las primeras horas. Hace nada le preguntamos al presidente lo mismo. Las primeras horas, ¿cómo están siendo en esta feria de Melilla? Pues, bueno, muchísima emoción, ¿no? Muy bonito todo después de tantísimo trabajo que hay detrás. Aquí es que llevamos muchos días organizando todo este recinto ferial que estáis disfrutando. Y vosotros también bien lo sabéis, que habéis estado al pie del cañón organizando la caseta de Telemelilla. Y, bueno, pues sabéis el esfuerzo de tantísima gente que hay para montar todo lo que la ciudadanía lo está disfrutando. Las empresas que están aquí, Inmosa, servicios operativos, el personal de las casetas. Tantísima gente que estos días se ha movido por aquí para que hoy tengamos este resultado. Un esfuerzo enorme donde estrenamos por fin, pues, un modelo nuevo, vamos a llamar así, de feria en algún sentido, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, mira, estamos estrenando luces nuevas, hemos puesto las entradas con los tablones nuevos, hemos vuelto a implicar a la hostelería para que la hostelería de Melilla esté... La gente tiene más ganas, yo creo, que nunca de feria, María José, después de dos años de pandemia. Y entonces, todo ese suma de factores, pues, yo creo que va a hacer que tengamos una feria inolvidable. Y la verdad que disfrutando mucho. También hoy es un poco nerviosa, un poco con la tensión del momento, pero ya yo creo que solo toca disfrutar. Unos nervios que se aplacan cuando esta consejera luce un traje de su madre, en el año 2019, el día de la inauguración lo llevo también. Sí. De verdad, la he visto inaugurando y he dicho, ese es el traje de mi seño de inglés. Así que, digo, hay que recordarlo, un traje precioso. Ella me dice que ya es el mío, ya dice que es mío. No, ya está claro. Ella dice que ella todavía no lo pudo senar nunca, se lo compró, y las dos veces que se ha senado ha sido conmigo, así que dice que no, que ya es mi traje. Muy bien, pues nada, si yo lo vamos a dejar. Hablábamos con el presidente hace un momento que si los dos años de pandemia habían revolucionado todo como para que hubiera una sensación de haber tenido que empezar de nuevo algunas historias. Y él decía que sí, y que además es que había historias que han tenido que rehacerse con el paso del tiempo, claro. Claro, claro, es que cuando hemos empezado a sacar nada más que los materiales de las carpas, de que lleva cada una de las casetas, volver a recuperar tablones, que lo hemos tenido que pedir nuevos al comprarlos. Había que renovar las luces, este año tocaba y el consejero de infraestructura ha renovado toda la luminaria de la feria. Y luego todo el material, poner en pie, después de dos años, pues la gente, las ganas, no sé, la ilusión. Y es verdad, era como empezar, era como empezar, ¿no? Y también volcados todos para que la gente este año tuviera la mejor feria también, María José. Yo te decía, señalaba la consejera en su rada de prensa que había sido muy importante la contratación, porque se ha llevado al día. Eso es importantísimo cuando se contrata a tantísima gente durante una feria, claro. Claro, y yo tengo que felicitar el trabajo enorme que hace el equipo de la Consejería de Cultura y Festejos. La Consejería de Cultura porque el trabajo que hace con el tema administrativo es impecable, para que todo esté en orden perfecto de legalidad, para que toda la contratación se haga bien, que eso es una cosa que yo creo que tenemos que destacar de esta consejería, porque lo que nosotros hemos heredado de la Consejería de Festejos anterior es justamente lo contrario, ¿no? Yo creo que todo hay que decirlo, a lo mejor la gente piensa que eso luego al final no se nota tanto cuando la gente lo disfruta, pero cuando estás dentro es muy importante hacer las cosas bien, porque luego se cobra bien, luego todo el mundo está contento. Y luego el trabajo de la Consejería de Festejos porque está a pie de feria. El personal de Festejos ha estado aquí más horas que un reloj, trabajando todo el día porque todo esté bien, ayudando con los caseteros. Pues tenemos ahí a Ramón, a Juanma, a Osama, a toda la gente que está alrededor de la consejería, echándome horas que nadie, porque todo tiene que salir bien, pendiente de todo el mundo. Y yo desde aquí de verdad les felicito. Un trabajazo por parte de todos los técnicos, de todo el personal y de toda la gente que ha estado aquí en la feria, porque han estado muchísimas horas, de verdad, muchas. A mí me fascina y me fascinará siempre la figura del casetero, de esa persona que se arriesga, porque al final es un riesgo, es que una feria te puede salir mal o te puede salir bien. A mí me parece que la hostelería ya de por sí es un riesgo. O sea, la figura del casetero que se viene aquí a vivir, porque es a vivir, son muchas horas, es el mediodía, es la noche, a trabajar de forma inhumana y les gusta la feria. Les gusta estar aquí, es que yo, de verdad, me fascina algo así. Es verdad que los caseteros este año han tenido mucho apoyo. No siempre ha sido así, pero también es verdad que a pesar de todo el apoyo, al final el trabajo es de uno. Totalmente. Además ellos, la apuesta que hacen es enorme, tú lo has dicho, una apuesta económica. Algunos invierten ya antes de empezar, pues un dinero importante. Y ellos luego tienen que recuperarlo y por eso la ciudadanía se tiene que volcar con el recinto ferial. Por eso establecer el programa de conciertos en la caseta municipal, para volcarnos en el recinto ferial después de la inversión que han hecho. Y yo creo que los conciertos tienen que ser aquí, María José. Toda la vida hemos vivido la feria en el parque, los conciertos eran en la municipal también. Yo recuerdo a Alejandro Sanz allí y recuerdo conciertos muy numerosos, la gente subida en los árboles para poder verlos, porque se habían quedado sin entradas. O sea, aquí pues un poco lo mismo, al final son 1.200, 1.300 personas las que caben en la municipal, que qué deuda cabe, que es la mitad de aforo que el auditorio, pero tenemos todo el año para hacer cultura, lo hacemos en verano. Y estas fiestas patronales hay que vivirlas dentro del recinto ferial y devolverle a toda la gente que ha hecho este esfuerzo, pues que la ciudadanía esté, que llene y devolverle ese esfuerzo a ellos, claro. Esa noche viene el Maca, o sea, lo del Maca ha sido... Una revolución. Vamos, yo tengo que reconocer, no sé, porque a lo mejor no sigo ese estilo de música, que yo no sabía quién era el Maca, hasta que me puse a buscarlo y me di cuenta de quién era ese tío. O sea, lo que ha hecho en Melilla el Maca, además, mira, pequeños, mayores, medianos, padres con sus hijos, va a venir todo el mundo aquí esta noche. Es una leyenda, en Málaga ha estado y ha llenado también en Málaga, ha habido gente de Melilla que se ha ido allí y me consta que había ido gente que se iba a ir antes, estudiantes que se han quedado para verles. Entonces, es verdad que sabíamos que tenía éxito y que sabíamos el tirón que tienen redes, pero no nos imaginábamos tanto, ¿no? Porque que la gente se quedara a dormir aquí el día antes para sacar la entrada, pues ha sido algo inesperado, yo creo que no había pasado nunca antes. Y bueno, un exitazo, también India, ¿no? Pero yo creo que la gente joven, que tiene ese público joven Maca, pues también funciona mucho el boca a boca y entonces se nos ha desbordado, ¿no? Se ha desbordado ese público y por eso, bueno, me comprometí. Pero bueno, desde el área de festejos ya se ha comunicado que se va a hacer todo lo posible porque Maca vuelva a Melilla en breve. Sí, y vamos a aprovechar que está aquí para ya empezar a hablarlo con él. Encerrarlo en una caseta, que no salga. Y decirle, no te vas de Melilla hasta que no repitas. ¡Qué maravilla! Bueno, es todo un éxito. Yo decía al principio del programa este que todas esas colas y todas esas quejas también que ha habido, bueno, pues son el reflejo de que lo que se trae es deseado, ¿no? Y bueno, y ojalá con el tiempo esas cosas vayan mejorando, pero de lo que no cabe ninguna duda es que el cartel ha sido un acierto porque, bueno, pues hay mucha gente que ha querido arropar a todos esos artistas. Importante también el tema de los artistas locales. Hay dos noches dedicados a ellos. Cuidar a los artistas locales que desde tiempos inmemoriales han visto la feria como su oportunidad para subirse a un gran escenario con un gran equipo de sonido. Este año se ha realizado así. Sí, justo. Cuando no pudimos hacer feria el año pasado, no sé si te acuerdas que hicimos la no feria en el parque y también participaron muchos de los grupos locales. Nos decían eso, ¿no? Queremos volver a la feria nosotros, pero que haya feria y estemos en el escenario. Pues esa es un poco la idea de este año. Teníamos tantos, ¿no? Porque hicimos una lista con todos los grupos que hay en Melilla, que hay muchísimos y muy buenos, y no nos queríamos dejar a nadie fuera. Entonces, por eso hemos hecho dos días. Y además, dos días importantes, porque darle un lugar como se merece. El sábado cierran la feria de Melilla, los grupos de Melilla, ¿no? Yo creo que también eso es bonito. Es un homenaje a lo local. Después de lo mal que le hemos pasado a María José, pues darle la oportunidad a los caseteros, a las empresas de hostelería que están detrás, a la gente de Melilla y a los grupos de Melilla, ¿no? Que ha sido también un poco una constante nuestra, potenciar mucho la cultura local. Hay un punto importante, que es el punto Violeta. Se ha dicho durante todos estos días previos que la feria es un espacio seguro y que cualquier persona que se encuentre en una situación complicada acuda al punto Violeta porque está ahí para eso. ¿Por qué apostar de nuevo por el punto Violeta, Elena? Bueno, yo creo que es un espacio importante y fundamental, porque está ahí presente para informar y sensibilizar, pero también para recordar que no todo vale, que no es sinónimo de pasárselo bien o el beber dos copas, el que no sobrepasemos en nada, ¿no? Hay que hacer unas fiestas responsables. Nuestras fiestas patronales tienen que ser como es debido y aprovechamos también para recordar, para recordar que esto está ocurriendo, que ha ocurrido en otras fiestas de la península y que puede ocurrir aquí, no es nada extraño ni marciano. Al revés, las chicas en los espacios públicos, las chicas jóvenes y también las menos jóvenes, muchas veces no están seguras y esto es una realidad. Es una realidad que desgraciadamente y lamentablemente hay que seguir recordando y las fiestas patronales es una oportunidad, es un momento donde la gente se lo pasa bien, hay mucha aglomeración, la gente bebe, la gente baila, las casetas acumulan mucha gente y entonces tenemos que saber cómo estar y cómo comportarnos pasándonoslo bien, que esto es algo que parece sentido común pero muchas veces no es, ¿no? O el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, hacemos esa campaña, recordamos que en nuestras fiestas patronales tiene que haber diversión sin agresión, pero aprovechamos también para recordar que la igualdad todavía es algo que no hemos logrado y que, bueno, pues que estamos en el camino, ¿no? Y para seguir informando y sensibilizando. Hay muchas cosas de las que yo podría hablar con la señora Fernández Treviño, pero son muchas cosas también las que se han contado en rueda de prensa durante estos días, ¿no? Bueno, las atracciones también habrá sido complicado volver a poner ese engranaje en marcha, ¿no? El decirle, bueno, pues para tantos días de feria, tal, pero bueno, con todo y con eso tenemos una novedad, los niños van a poder disfrutar de atracciones y de una feria enorme, ¿no? Que es lo que da de sí esta plaza multifuncional. Sí, los peques son los que, bueno, uno de los que más ilusión tienen con las ferias. Mi peque lleva, bueno, mi peque, que no es tan peque, lleva una semana hablando de la nube. El peco, tu peco. Mi peque, que es igual de alto que la nube casi, pues lleva una semana viniendo a verla solo, incluso cuando no estaba ya venía a ver si estaba, ¿no? Y es, pues, una maravilla verles disfrutar, ¿no? Verles montarse de nuevo en las atracciones después de dos años, volver a recuperar esa ilusión en familia. Hoy nos decían que había una atracción que no había podido venir, es verdad que tenemos una nueva, tropicana, el barco vikingo no ha podido venir a Melilla y nos había confirmado, pero bueno, excepto esa atracción el resto están aquí todas. Así que, bueno, que la disfruten mucho, esperamos. Ha dicho los niños y enseguida me ha venido a la cabeza lo importantísimo que es esa caseta infantil y esa intención de que las familias puedan conciliar. Soy una grandísima defensora de la conciliación familiar y laboral. Siento no haberlo sido antes, siento no haberlo sido antes, lo soy desde que soy madre. Y de verdad me arrepiento mucho no haberlo luchado antes, de verdad. Yo animo a todas las mujeres que luchen por eso aunque no tengan sus razones propias, ¿no? Porque de verdad que cuando ya las tienes, a lo mejor dices, debía tener mucho tiempo atrás luchando por esto. Me he dado cuenta cuando me ha tocado a mí, pero qué importante es que unos padres tengan un lugar donde dejar a sus niños, ya no solo para divertirse, que también es necesario y está muy bien, solo que si una mamá está trabajando el lunes, que sepa dónde dejar a su niño y que encima al niño se lo pase bien, que esa es otra, claro. Totalmente. Hemos pensado siempre durante los periodos festivos y este verano con el educaverano que ha llegado a casi 800 pequeños, ¿no? Para conciliar y para divertirse y aprender. Y las fiestas patronales igual. Tenemos una caseta que puede albergar fácilmente a diario 150, 180 niños en distintos turnos, pero bueno, ya lo veis, está perfectamente preparada, con pintacaras, juegos hinchables, una parte de juegos tradicionales y además una causa solidaria que tenemos también en la caseta infantil, que las familias que quieran pueden aportar el dinero que quieran para Movimiento por la Paz y Sala Mesián, que ha iniciado esa causa solidaria tan bonita de poder recoger ese dinero para aportarlo como campaña escolar, ¿no? Para materiales escolares para familias que no tienen recursos. Entonces, el papá a la mamá que quiera aporta ahí en la caseta infantil el dinero que considere a esa causa solidaria. Entonces, estamos pensando en la conciliación, estamos pensando en la diversión, en el aprendizaje y también en la solidaridad, que yo creo que es importante ahora, que además el cole está empezando. Y sí, la conciliación María José es fundamental. Poner los cuidados en el centro de la vida y en el centro de la vida de todo el mundo, ¿no? Que la sociedad pegue un giro y entienda que si cambiáramos el modelo social a las familias nos harían un gran favor y a las mamás más, porque aquí hay una brecha de género muy grande todavía. Entonces, hay que pensar eso ya, ¿no? Y las políticas de conciliación, bueno, pues está año en luz de ser verdaderas políticas de conciliación. Estamos trabajando poquito a poco desde la ciudad, pero creo que debería ser el centro de muchísimas cosas. Sí, es verdad, de verdad. Y yo este tema en serio, lo digo con el corazón en la mano, me lo tomo muy en serio, porque hasta que no te ves un día en casa, que tienes que ir a trabajar, que tienes al nene malo, que no sabes qué hacer, que a quién se lo dejo y cómo lo dejo malo y cómo... De verdad, son unos momentos de angustia que necesitamos ayuda. La familia, por parte de empresas, por parte de la administración, por parte de todo el mundo, necesitamos ayuda para poder seguir siendo igual de buenos padres y buenas madres con las herramientas que necesitemos. Exacto, y que no tengamos, como bien has dicho, esa carga, esa carga mental, esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? Y llamo aquí, estoy... Una logística súper complicada simplemente para ser buenas profesionales, hacer nuestra vida... No faltar a tu trabajo, ¿verdad? O no faltarle a tu hijo, no sabes muchas veces el problema que se genera ahí. Pero luego el tiempo con ellos tiene que ser de calidad y lo es, pero luego no pasa nada. Yo creo que si todos nos hacemos un poco cargo de que los peques se pueden educar en tribu o en sociedad, no pasa absolutamente nada. Luego el tiempo que le damos, seguro que el tuyo y el mío, pues nuestro peque es más intenso todavía y de calidad, seguro. Bueno, yo creo que como todo en la vida son modelos que poco a poco se van adoptando y son muros que se van derribando, como se han derribado tantos ya. Tantos, sí. Tantos ya. Bueno, volvemos a la feria para no quitarle más tiempo tampoco a la consejera, que tiene una noche ajetreada, tendrás que estar dando vueltas por todas las casetas. Un mensaje en este primer día de feria para todas las personas que nos están viendo, Elena. Bueno, pues nada, que disfruten de verdad muchísimo nuestras fiestas patronales, que hemos trabajado mucho. Toda la gente de este recinto ferial se ha volcado para la ciudadanía de Melilla, para que tengamos una feria inolvidable, para que volvamos a recuperar nuestras fiestas, nuestra alegría, el hacerlo en familia, con amigos, con amigas, no sé, estar aquí felices durante una semana y que también pensemos que ya hemos pasado página de este virus tan terrible, ¿no?, que ha sido tan devastador para la economía, para la salud y para tantísima gente. Así que, bueno, pues a partir de aquí a disfrutar y les animo a que vengan a todo, que se pasen por las casetas, que vean la programación cultural, que se animen a la comida de nuestros hosteleros y, en definitiva, que nos veamos mucho por aquí, que bailen muchas sevillanas también. Que nos ha bajado hasta la temperatura, que no puede salir nada más. Hemos preparado hasta el tiempo, ¿eh? Hombre, le han dado el botón y han dicho poniente. Que nos han bajado hasta las temperaturas. Elena Fernández Treño, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, María José. Que disfrutes de la feria también. Nos vamos con nuestra compañera, Marite Gallardo, en directo de nuevo. Adelante, compañera. Muy buenas, compañera. Muy buenas, María José. Saludos de nuevo. Y, bueno, nos hemos querido trasladar ahora a otro de los espacios que concentran un gran número de personas. Porque a este primer día de feria ha hecho que muchísimas personas, yo creo que toda Merilla esté en la calle. Es increíble la barbaridad de gente que encontramos, ¿no? Incluso hay muchísimas colas para las distintas atracciones. Vamos a acercarnos y vamos a ir viendo un poco, pues, las ganas de feria que tienen los melillenses. Porque yo creo que después de dos años hay muchas ganas de feria, muchas ganas y vamos a preguntar. Vamos a preguntar porque yo sé que después de dos años de feria, de sin feria, hay muchas ganas. Muchísimas ganas de feria, muchísimas ganas de pasarlo bien, de disfrutar de nuestra feria, de nuestra gente, de los feriantes que hacía muchos años que no los veíamos. Muy bien. Hay colas y todo para subir a las atracciones. En todas las atracciones 15, 20 minutos de cola. Ahora mismo lo estábamos comentando. Está la feria a tope, la gente tiene ganas de pasarlo bien, que es lo que hace falta. Esto parece como en los parques de atracciones donde hay cola para subir a todas las atracciones, ¿no? La verdad es que sí, Marí, te hace muchas faltas, hacía muchas ganas de pasarlo bien. ¿El precio de las atracciones, qué os parece? Teniendo en cuenta... Vamos a ver, es que ha subido hace dos años. El año, hace dos años eran 3,50. Son cuatro ahora, tampoco ha subido tanto. Vamos. También la vida ha subido mucho más. En estos días de feria, ¿qué vais a hacer? Pues mira, mañana la misa rociera. Vamos a disfrutar de las casetas. De montarse los niños, porque eso es lo que más les gusta. Y él va a los toros, porque también les gusta. A mí no, pero a él sí, entonces pues también disfrutar de pasarlo bien, de ponernos nuestras flores, nuestros arreos de gitana. Y a salir a la calle a disfrutarlo, ¿verdad? Pues sí. Además, el tiempo parece que acompaña, no hace mucho calor. La verdad es que sí, que hay que decir que sí, que hemos tenido unos días un poco feos, pero... Pero hoy está muy bien. Y muchas gracias, que disfrutéis mucho de la feria, feliz feria y a pasarlo muy bien. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a seguir viendo, porque como os decía, muchísimas personas. Vamos a hablar con esta chica, a ver si quiere atendernos. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal volver a la feria de Melilla después de dos años? ¿Una feria? Pues la verdad que muy agradecido, porque la verdad que la pandemia nos ha dejado un poco ahí parado. Ajá. La gente, ¿está respondiendo bien la gente en ese primer día? Sí. Está siendo un día, una noche, vamos, que no me esperaba esta noche. ¿Desde dónde vienes? Yo vengo desde Almería. Ajá. Muy bien, el volver a Melilla, el volver aquí y a disfrutarlo bien. Sí. Lo que se trabaja, habrá disfrutado. Sí, sí, sí. Sobre todo eso, que lo pasen bien y ya está. Y a ver cómo salimos. Muchas gracias. 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 Pues todo el mundo, los melillenses, los feriantes, los de las atracciones, todo el mundo con muchas ganas de feria. Y vamos a ir, vamos a ver, vamos a acercarnos. Vamos a preguntarle a esta familia, muy buena. Perdón, pero no, gracias, de verdad. A ella le puedo preguntar. ¿Tenías ganas de feria? Sí. ¿En qué te has montado en este primer día de feria? Pues me voy a montar en el dragón ahora. Después de dos años, con más ganas todavía, creo yo, ¿no? Sí. ¿Y cuántos cacharritos os toca hoy montarse? Pues mucho, hasta que se acabe la noche. Muy bien. Lo habéis escuchado a los padres, ¿no? Es lo que nos toca, es lo que nos toca. Después de dos años, hay ganas de feria. Sí, bastante, bastante. Se ve muy animada y da alegría ver tanta gente. Pues muchas gracias, que vaya a perder turno en la cola, gracias. Pues María José, lo he dicho, después de dos años, todo el mundo tiene muchísimas ganas de feria. Muchas ganas de volver a disfrutar de las atracciones, de la comida. Porque las casetas, hay que decir que las casetas de comida también están llenas. Y la zona de los puestos también hay muchísimas personas. Toda Melilla creo yo que ha salido hoy a la calle para disfrutar de este primer día de feria. Y bueno, y hay que seguir, ¿no? Vamos a, hay que seguir disfrutando ya no solo este día, sino muchísimos días más. Y ya como tú veas, si quieres, lo dejamos aquí, conectamos dentro de un ratito. ¡Tengo que subir! ¡Tengo que subir! ¡Tengo que subir! Muchísimas gracias a nuestra compañera Marite Gallardo, que está en el Real de la Feria, dándose un paseíto por las casetas. Muchas gracias. Bueno, saludamos ahora aquí en nuestro plató de viento. ¡Uy! Viento de levante, iba a decir. En nuestro plató, y es el primer día, en nuestro plató de la ola. Es que hace viento de poniente en nuestro plató de la ola a la delegada del Gobierno, Sabrina Moff. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nada, aquí estamos viviendo la feria como mejor podemos. La hemos visto a usted muy suelta bailando sevillanas y aparte de su gabinete, también en directo. Esto es lo que tiene el directo. Hemos visto que usted prepara el gabinete bien para venir a la feria. Sí, sí, a mí es que me gusta mucho bailar la sevillana, con lo cual hemos arrancado ahí. Sí, sí, de una forma espontánea y muy profesional, claro que sí. ¿Improvisado? Sí, sí. Hablábamos hace poquito con Elena Fernández Reño, consejera de Cultura. Esta feria ha sido común volver a nacer. Ha habido muchas cosas que ha habido que hacer desde el principio. Ha habido muchas cosas. Casi, casi esa portada ha sido levantada con pico y pala. Es una feria que ha costado mucho trabajo, dos años esperada. ¿Cuál es la sensación que tiene usted como Delea al Gobierno en el ratito que llevamos de feria y las casetas que ha ido visitando? La verdad es que en este ratito que llevamos de feria, creo que hay, y preferia también, yo creo que la gente tenía ya muchas ganas de disfrutar de las fiestas patronales, que creo que es muy importante que bajemos este año a disfrutarlo después de dos años de pandemia, que no hemos podido celebrar las fiestas. Y creo que la gente está con mucha ilusión, con muchas ganas, y yo desde aquí también quiero felicitar a la consejera doña Elena, porque la verdad es que lleva muchísimos días, con mucho empeño, con mucha dedicación, cuidando todos los detalles para que la ciudadanía melillense pueda disfrutar de la feria. Y, por supuesto, a toda la gente que ha estado implicada en la puesta en marcha de todas las casetas, las atracciones, para que todos los melillenses podamos disfrutar. Así que desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos. ¿Tiene usted la sensación, delegada, que la feria es un espacio seguro en todos los aspectos? Hombre, esperemos que sí, por supuesto. Como cada año, hemos diseñado un dispositivo acorde a las necesidades. Por supuesto, proyectamos siempre toda la zona del recinto ferial, pero también tenemos un refuerzo en la zona del puerto Noray, donde van a ir destinados a gente de la Guardia Civil, haciendo especial hincapié en los festivos, previo a los festivos también. Y el dispositivo de policía nacional, que actuará aquí en el recinto, tendrá una dotación de 40 policías extraordinarios para cubrir toda la franja horaria de tarde y de noche y que la feria pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Evidentemente, todo ello coordinado con policía local y con toda la seguridad que veis que está desplegada por la feria, para que sea una feria segura y que podamos disfrutar de las fiestas. También desde el área de la Unidad contra la Violencia de Género, Laura Segura indicaba el otro día, en relación al punto Violeta, que se han esforzado también mucho en tener ese ámbito también controlado, que ese lugar sea un sitio de encuentro seguro, que las personas, que ojalá no haya ninguna, pero la que se pueda sentir un poco mal, pueda acudir a un sitio donde va a estar bien. Se han puesto también un esfuerzo muy importante en la protección de las mujeres. Sí, por supuesto, desde el área de violencia de género, contra la violencia de género, también la consejera, han puesto mucho empeño en este punto, que como decía, esperemos no tenga que utilizarse mucho porque sea buena señal, pero que si alguien lo necesita o lo requiere, pues que sepa que tiene un punto seguro y un punto importante donde acudir y encontrar ese apoyo necesario en momentos complicados. Así que esperemos que también funcione de manera correcta. Bueno, y estas son las preguntas que se le hacen a una delegada del Gobierno. Y ahora le voy a hacer las preguntas que se le hacen a una melillense mujer y madre. Los niños. Me encanta. Hombre, sí. Bueno, primero hacemos las preguntas institucionales y ahora vamos a hablar como si fuéramos dos amigas. Los niños, ¿cómo se lo pasan en la feria? ¿Y cómo están esperando los niños la feria? Hombre, yo creo que, además de que toda la ciudadanía melillense podamos disfrutar, creo que este año los que más se lo merecen son los niños. Han estado dos años sin disfrutar de sus ferias y, por supuesto, creo que se lo van a pasar estupendamente bien. Hay una caseta, además infantil, también, donde los papis y mamis podrán conciliar y ellos podrán pasárselo estupendamente. Y, cómo no, las atracciones, o como lo conocemos aquí en Melilla, nuestros cacharritos, ¿no? Como decimos siempre. Cacharritos. Que siempre con tanta luz, música, atraen mucho a nuestros pequeños. Y espero que disfruten muchísimo de la feria, que se lo merecen. Ha apostado usted por un look flamenco. La feria de Melilla siempre ha ido, bueno, pues junta con la feria de Andalucía. Nosotros tenemos ese carácter andaluz y ha apostado usted por un traje de gitana precioso, por cierto. Sí, la primera feria, bueno, un toque. La segunda, un poco más. Y después de dos años de parón, creo que la ocasión lo merecía. Y, bueno, junto además con el resto de mis compañeras, hemos elegido un look flamenco para, bueno, pues dar ese toque también en la feria. ¿Qué le ha parecido el pregón, señora delegada? Me ha gustado mucho. Sí, la verdad es que Estefanía lo ha hecho muy bien, le ha puesto sentimiento, le ha puesto entusiasmo e ilusión. Y, por lo tanto, ha quedado muy bonito. Y desde aquí también mi felicitación y mi enhorabuena hacia allá. ¿Qué espera para estos días que quedan por llegar? Que son todos, o sea, acabamos de empezar nada más. Sí, la verdad es que parece que llevamos ya de feria como un buen tiempo. Hombre, yo llevo como 15 días. Bueno, eso es la preferia, eso es la preferia. Pero bueno, luego viene uno aquí, ¿sabes? Y es como, vale, ya hemos llegado, ¿no? No hay ningún problema. Sí, y después cuando se termina la feria es como, bueno, pues ya ha terminado, ¿no? Pero yo creo que vamos a disfrutar mucho, que la gente está ilusionada. Y entonces espero que todos podamos, por lo menos, o bien, como decía también Estefania en el pregón, ¿no? O bien la feria de noche, bien la feria de día, que todo el mundo tenga su espacio aquí, se divierta. Encuentros con amigos, con seres queridos, con familiares. Y, por lo tanto, muchísima alegría, que es lo que toca después de tanto tiempo. Bueno, señora delegada, no le vamos a quitar más tiempo. Que se tome algo aquí en nuestra caseta, con nosotros, con los compañeros. Siempre es un placer recibirla. Que ese niño se lo pase muy bien y que, bueno, podamos disfrutar una feria. Y que siempre se dice que sea mejor que la anterior. Yo estoy segura que lo va a ser. Porque esta, para empezar, es la más deseada desde hace mucho tiempo. Así que ya está superando la de 2019, por lo menos en eso, ¿no? Sí, es cierto, sí, sí. Yo creo que eso, que la gente estaba expectante y deseando. Porque una celebración de estas características supone dejar atrás una época triste, ¿no? Y dar paso a un nuevo escenario donde la alegría sea la protagonista de estos días. La diversión siempre con prudencia, por supuesto. Que disfrutemos siempre con prudencia. Y, como he dicho antes, que los peque puedan también pasar unos momentos estupendos, maravillosos, divertidísimos. Y, bueno, que desea a todos los medillenses feliz feria y felices fiestas patronales. Pues que todo vaya bien y felices fiestas patronales también a usted, Sabrina Mock, que delega al Gobierno. Muchas gracias. Antes de terminar, dar las gracias a todo el equipo, que soy maravilloso. Y que os deseo mucho ánimo, que estáis al pie del cañón y, sobre todo, haciendo que también la ciudadanía viva la feria en casa. Y eso es una labor que hacéis cada año. Y mi reconocimiento a vosotros también. Yo creo que la tele nació en una feria, hará como veintitantos años. Porque creo que es el lugar donde la tele es más tele que nunca, en la feria, la verdad. Sí. Y yo en esta caseta de tele Melilla le tengo mucho cariño porque la llevo frecuentando bastante tiempo. Y hasta, bueno, hasta me atreví hace mucho tiempo a cantar y todo, ¿eh? Aquí, o sea, en mis tiempos... Por favor, no se reprima. Adelante. Así que os tengo mucho cariño. Es el trabajo que hacéis cada año y que lleváis ese trocito de feria a los hogares. Y es muy importante. Así que, mucho ánimo. Allá vamos. Que lo vayáis a hacer estupendamente bien. Siempre vamos a encontrar un momento para divertirnos también. No todo va a ser trabajar. Muchísimas gracias, delegada. Un placer. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir precisamente al punto violeta. Vamos a dar un poco de información más para el punto violeta. Ya que lo hemos hablado con Elena Fernández Reño y también con la delegada. Pues este es el punto violeta. Y esto es lo que podéis encontrar allí. Aunque sea solo para informarse. Que está muy bien también. Hay que pasar por ahí. Adelante. Lograr la igualdad y fomentar el respeto estando en contra de cualquier forma de discriminación sexista. Esta es la finalidad con la que las administraciones competentes han decidido crear un punto violeta. La feria supone ser un espacio importante en el que las mujeres podemos sentirnos vulnerables. Y desde esta caseta se sensibilizará a la población y a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Sobre todo los datos del segundo trimestre de este año 2022 y los datos también de julio y agosto. Porque está todavía pendiente de cerrar la estadística concreta de agosto. Y bueno, observamos un aumento en el número de denuncias. Que es cierto que bueno, que tampoco nos ha extrañado. Porque lo que sí nos extrañó fue la parada tan importante que tuvimos en este número de denuncias en todo el periodo de la pandemia. Conforme se inicia la situación de la COVID-19, vamos viendo que poco a poco hemos ido retomando esa normalidad, entre comillas, siempre que hay una denuncia. Evidentemente no es un dato para nada positivo. Pero hemos retomado el número de denuncias que sí nos preocupaban que se hubiera paralizado. Porque lo que sí somos conscientes es que existe una violencia de género que estaba en el hogar. Y que en ese momento no estaba saliendo de sus casas y que las mujeres no estaban yendo a denunciar. Entonces, a partir de la cierta normalidad sí hemos ido viendo poco a poco un incremento. Y es cierto que en este segundo trimestre sí hemos visto un aumento importante. No sigue siendo los números que teníamos en el 2019. En cuanto a denuncias estamos por debajo. Y sí crecen, y mucho, el número de mujeres que tenemos ahora mismo en el sistema de protección Biogen. Estamos con 190 mujeres en protección. Que sabéis que protegen la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado de nuestra ciudad. Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, que también protege a mujeres en Biogen. Y es un número muy elevado. De hecho, desde que yo entré en la unidad no habíamos tenido un número tan grande de mujeres con protección policial. En 190, en distintos niveles de riesgo. Es cierto que ahora mismo no tenemos ningún nivel extremo. Sí tenemos tres altos. Pero agosto ha sido un mes complicado. Ha sido un mes en el que hemos tenido bastantes situaciones de riesgo extremo. Que como sabrán, cuando se produce una situación, una denuncia en la que la valoración de riesgo da un nivel extremo. Es un momento de alarma, donde se tiene que detener al agresor. Y donde el sistema de seguimiento es mucho más eficiente. Y por lo tanto, bueno, pues los meses de verano sabemos que son meses complicados. Y por eso también estamos aquí. Porque empiezan las fiestas patronales. Y es un espacio de ocio en el que también tenemos que estar. Porque en las fiestas patronales se dan situaciones de violencia. Y de ahí la importancia de los puntos violetas en nuestra feria. Un punto violeta como referente, como un espacio seguro, ¿no? Para la mujer y un punto de información para cualquiera que, bueno, pues se encuentre en esta situación de vulnerabilidad. ¿Qué perfil de mujer es la que hace uso de los puntos violetas? Bueno, el punto violeta como tal, lo que es la campaña del punto violeta, es una campaña del ministerio, del gobierno. Que se puso en marcha justo después de la situación más crítica de la pandemia. Y que tiene como función principal trasladar la información. La información en cuanto a los números de teléfono a los que se puede llamar en momento de una situación de violencia. Es decir, trasladar la información a la sociedad, que la sociedad conozca lo que es la violencia de género. Que se posicione ante la violencia de género y que sepa actuar cualquier persona ante una situación de violencia. Una amiga, un familiar, incluso un hijo. Y la idea es sobre todo también crear espacios seguros. Que las mujeres que puedan sufrir violencia observen que hay un punto violeta en un establecimiento. Que hay un punto violeta en una caseta. Que sepan que allí hay personas dispuestas a ayudarlas. Personas que saben qué es lo que hay que hacer. Porque eso es una parte importante. No es solo tener la cartelería de un punto violeta y ya está. Sino que haya personas que conozcan los mecanismos de protección. Que sepan que existe una serie de teléfonos. El 112 sobre todo en una situación de emergencia. Para que puedan ayudar. En cuanto a cuál es el perfil. No hay perfil. Yo siempre lo digo. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Y por lo tanto no existe un perfil. El único perfil de riego es ser mujer. Y por lo tanto el punto violeta será un punto de atención a mujeres. Pero también al resto de la sociedad. Es un punto para todos. En Melilla no se ha dado todavía ningún caso. Pero las fiestas patronales es un buen punto para una sumisión química. Claro. En este momento que hemos observado. En verano. Desde el mes de junio. En el que aumentó este fenómeno. De los conocidos como pinchazos. Pues sí. Ha habido una alerta importante en la sociedad. Es cierto que hay que mandar un mensaje a la ciudadanía. Y sobre todo a las mujeres de calma. Porque nosotras tenemos que seguir yendo a los sitios de ocio. Tenemos que seguir saliendo. Y ejercer nuestra ciudadanía de una forma libre. Pero es cierto que estos pinchazos. Aunque no hayan sido en la mayoría de los casos. Los que se han detectado en estos dos últimos meses. No han ido relacionados con sumisión química. Que eso es verdad que hay que destacarlo. Pero sí se ha dado una agresión machista. Es un pinchazo que lo que hace es inyectar el pánico y el terror en las mujeres. Asustar a las mujeres como tal. Y es una agresión en sí. Y bueno. Ayer mismo anunciábamos que hay un protocolo. Que se ha elaborado un protocolo desde Sanidad. Con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y todas las comunidades autónomas. Para atender a las mujeres que puedan haber sufrido un pinchazo. Y ver cuáles son las posibles vías de actuación. Porque podemos encontrarnos con mujeres que han sufrido un pinchazo. Y que empiezan a encontrarse mal. Puede haber una agresión que pueda estar relacionada. Como bien decíamos con sumisión química. O simplemente el pinchazo. Así que bueno. La idea es que esa información llegue al máximo número de personas. Y que el propio punto violeta. Que ya tiene la información. También puedan actuar y acompañar. ¿Qué tipo de campaña es la que se va a llevar a cabo entonces en este punto violeta? Bueno, ellas desde el punto violeta como tal tienen ya sus propias campañas. Ellas tienen un lema sobre esta feria. Una feria segura y libre de violencias machistas. Aparte tendrán el punto violeta como tal. Que es la campaña y el programa de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Donde hemos sacado un decálogo también. Con los teléfonos de interés. Con el WhatsApp. Con el 016. Con modos de actuar. Porque a veces hay mujeres que no están dispuestas en ese momento a denunciar. Que no quieren denunciar. Y también tienen que saber que existen asociaciones de mujeres. Asociaciones feministas que también pueden acompañarlas. Y ayudarlas en ese proceso de toma de decisión. O no. La única salida de la violencia no siempre es la denuncia. Hay otras formas de salir de la violencia. Hay mujeres que no quieren pasar por un proceso judicial. Entonces, bueno. Aquí tendremos la cartelería. Tendremos el decálogo. Se van a repartir abanicos. Con el lema solo sí es sí. Que como bien sabrán. Con la violencia relacionada a la ley de libertad sexual. Que recientemente ha sido aprobada. Y con un código QR. Que aparece en toda la cartelería. Que cuando desplegamos. Lo que nos desvela es esa guía. De medios de actuación muy básica. Muy sencilla. Y que creo que es importante que esté en esta fiesta. Y que yo creo que va a llegar a muchas personas en nuestra ciudad. Trabajamos en común. Porque es que la lucha contra la violencia de género. Tenemos que trabajar en red. Esto es una realidad que sabemos todas. Y es la única forma de salir de esta situación que tenemos en esta sociedad. Y en todas las sociedades del mundo. Su finalidad, por tanto, es la de concienciar, prevenir y disfrutar las fiestas bajo el respeto hacia las mujeres. Libres de acoso y humillación machista. Ya que es necesario el ejercicio de reivindicar el derecho a la libertad y a la seguridad de las mujeres en el ocio nocturno. Yo estoy convencida de que las chicas jóvenes se acercarán al punto violeta. Hay una realidad clara. Y así nos lo dicen los datos. Y es que las mujeres jóvenes están concienciadas sobre lo que es la violencia machista. Esa es la realidad. Son conscientes de la importancia del feminismo. Y así también lo manifiesta. Hay un porcentaje importante de chicas jóvenes que dicen abiertamente, soy feminista. Pero sí observamos una reacción totalmente contraria a los chicos más jóvenes. Una menor percepción de las desigualdades, etc. Yo estoy convencida de que las chicas se acercarán, vendrán, se informarán. Y evidentemente si hubiera una situación de violencia, yo siempre digo, si hay una situación de urgencia hay que llamar al 112. Ese es el elemento clave, el 112. Y si no es de urgencia o simplemente quieren hablar, conversar, preguntar y saber, pues aquí está el punto violeta que las va a atender. Y las puede derivar en caso de que consideren que necesitan denunciar o que consideren que necesitan ir a uno de los recursos que dispone la propia consejería, como puede ser el recurso del centro de la mujer. Seguimos aquí en la ola cuando nos acercamos a la medianoche, donde van a pasar aquí cosas por la noche, porque bueno, este año Televisión Melilla viene pisando fuerte. No solo vamos a hacer nuestro trabajo, que ya es, que vamos a estar toda la feria aquí en directo con todos ustedes, es que además Televisión Melilla ofrece cultura. Tengo conmigo a nuestro CEO, que es Geray Díaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Ha sido una atropellada, esto está sin preparar, así que bueno, aquí como si estuviéramos charlando. El otro día decía Elena Fernández Treño en una rueda de prensa que Televisión Melilla actuaba un poco como colaboradora de cultura a la hora de ofrecer también cultura. En nuestra portada, aquí que estamos al lado de la entrada principal, pone Televisión Melilla Espacio Musical. ¿Qué es esto? Bueno, es una forma de hacer una feria distinta. Partimos de la base que Televisión Melilla lleva del año 96 retransmitiendo en directo a la feria. Pero ocupamos una caseta, ocupamos un espacio físico donde utilizamos durante dos horas diarias. Yo creo que había muchas personas que podrían haber utilizado ese espacio. Hay muchos grupos en la ciudad que podrían haber utilizado ese espacio. Y era como un poco egoísta en una feria que no es tan grande, tener un espacio de feria tantas horas vacías. Entonces, decidimos que Televisión Melilla podía colaborar en un espacio con la Consejería de Cultura y ofrecer ese espacio, compartirlo para que no esté siempre vacío. Y la forma fue ofrecer, ya que nosotros poníamos recursos, poníamos el escenario, la iluminación, el sonido, ofrecer a los grupos locales de Melilla que pudieran utilizar nuestro escenario para que también pudieran estar en esta feria. Este año la Consejería de Cultura y Festejos ha tenido una apuesta muy grande, muy decidida y también muy valiente de dar dos tardes de la caseta municipal a los grupos locales. Pero Televisión Melilla viene aquí como prolongando esa oferta, no solo repitiendo algunos grupos que también van a actuar en esa programación oficial, sino también dando cabida a todos los grupos locales que hemos podido contactar. ¿Por qué apostar por la música de Melilla, Geray? Hombre, pues es fundamental, porque si Televisión Melilla, su eslogan es, somos el reflejo de nuestra gente, si Televisión Melilla es cultura, si Televisión Melilla es música, pues tenemos que ofrecer la música de nuestra gente, no podemos traer otra gente que no sea de Melilla. He explicado, cuando se ha iniciado este programa, he explicado un poquito por qué nos llevamos la ola, ¿no? Y he explicado un poquito lo de la foquita con la pelota, lo del caballito de mar, y he querido hacer un poco ese homenaje que queríamos hacer. Pero tengo que reconocer que la idea de ponerle a este programa, bueno, hemos estado a punto de llamarnos Carrusel la ola, ponerle a este programa la ola la idea era de él, de Geray. ¿Por qué? Porque quería rememorar aquellas ferias de cuando éramos chiquititos. Y quiero que expliques esa idea, cómo nace o cómo se gesta o cómo se viene a la cabeza de repente. Yo creo que todo el mundo ha vivido, la ola era un carrusel que pasaba por todos los barrios de Melilla, pasó por la Feria del Tesorillo, pasó por la Feria del Real, pasó por la Feria de Cabriza y finalmente acababa el brazo de España. Yo creo que todo el mundo se ha montado en algún momento en el carrusel la ola. Realmente este programa va a ser un carrusel, un carrusel de entrevistas, de conexiones, de adaptaciones musicales, entonces, bueno, quizás lleva un pequeño recuerdo a los melillenses, a esos melillenses que tienen más de a lo mejor de 30 años, que se han montado alguna vez la ola, pues es un recuerdo bonito, ¿no? Y los desbloqueamos en esta Feria y dando un poco de vida a este escenario, ¿no? Y aunque tenemos un poco de pena hoy porque parte del escenario se ha quedado sin llegar a Melilla, pero bueno, en próximos días pues estaremos completos y este carrusel irá cogiendo formas, irá cogiendo entrevistas, conexiones y música en él. Oye, pero está bien porque a medida que va creciendo la Feria, ¿no? Vamos creciendo nosotros también, vamos tal y vamos a terminar por todo lo alto, porque este programa, Geray, ¿qué pretende? ¿Qué pretende ser la ola? La ola presenta llevar la Feria a los hogares de Melilla, a las personas que no pueden venir. Pretende ser el recuerdo de la Feria del año 2002, hoy hemos visto imágenes 96 anteriores. Cuando busquemos dentro de un tiempo, hablamos de esta Feria, pues que seamos la imagen, el recuerdo de los melillenses y sobre todo que entretengamos, ¿no? Y esa parte la van a aportar los grupos melillenses, los muchos chavales que todavía no han tenido oportunidad de subirse en el escenario en una Feria, los van a hacer ahí con nosotros. Y yo creo que nuestra parte social de la Feria es decir, contamos lo que pasa, pero también vamos a dar una oportunidad a gente que sube por primera vez a un escenario. Gente que sube por primera vez a un escenario, pero también gente que lleva toda una vida trabajando para la Feria, como puede ser Antonio Moreno. Hemos vivido con él en un momento... Nadie creía que iba a ser tan bonito lo que hemos vivido con Antonio. Y ha estado aquí Antonio Moreno con nosotros. ¿Y por qué fijarnos en esa gente, Geray? Gente como Antonio Moreno, por ejemplo. Pues porque, por ejemplo, Antonio Moreno ya del año 26 trabajando con nosotros. Nuestra caseta se ha movido monta gracias a ellos y los melillenses hemos vivido muchas ferias gracias al trabajo de esa empresa. Entonces, quizá este programa tiene que venir un poquito a todas las ferias que hemos vivido juntos, tiene que hablar de la Feria del presente y tiene que guardar un bonito relato de las ferias para el futuro. ¿Crees que lo conseguiremos en estas ocho noches, Geray? Si hemos conseguido montar esta caseta, somos capaces de cualquier cosa. Bueno, mira, yo te voy a invitar, para cuando ya falte poquito para terminar, te voy a invitar a que vuelvas a estar con nosotros aquí en el plató y podamos hacer un balance. Yo creo que más que yo, que vengan realmente los protagonistas de esta feria. Mi trabajo ha terminado hoy cuando estaba montado. Yo a partir de ahora voy a disfrutar la feria, igual que invito a todas las personas que lo hagan. Que vengan a disfrutar todas las noches de los conciertos. Que por el día hay actividades de cultura aquí que también se acerquen, porque esto es un espacio musical. Y yo creo que ya no queremos más printis sin sonido, más ferias sin murmullos y tampoco ferias sin música en directo. Por tanto, yo mi papel en esta feria ha acabado. Simplemente disfrutarla como resto de los melillenses y que sean los grupos locales, que sean los ciudadanos, que la disfruten. Yeray Díaz es el CEO de Radio Televisión Melilla. Muy implicado también en estas ideas y estas cosas que van a pasar en este plato. Lo que sí que no te voy a perdonar es que me hayas traído de aquella un tío, Pepe, y esté caliente. A ver, vamos a contar esto como... A ver, por favor, Pepa, por favor, ¿nos puedes traer dos vasitos de cartojal que vamos a brindar en directo? Gracias, corazón. Ahora vas a brindar. Esta botella de tío Pepe ha venido esta tarde gracias a Juan Alcalá. Juan Alcalá lo hemos llamado para que nos acompañara a esta feria, bueno, pues uno de los días que vamos a tener aquí en directo, porque nos parece también un empresario melillense que ha hecho mucho también por las ferias y que, bueno, lo que hace es vender cosas que se beben en feria. Pepa Sánchez Rando, por favor, un fuerte aplauso para ella. Es nuestra regidora, está con nosotros durante toda esta feria, siendo mis pies, mis manos, mi voz, mi móvil, mi todo. Es ella, ella es todo. Y, bueno, pues a Juan Alcalá le agradecemos mucho el detalle, nos ha traído los catavinos, nos ha traído una botella, pero es que no la hemos puesto a enfriar y la teníamos aquí un poco, pero este sí está frío. Y ahora hay días, vamos a brindar. Bueno, pues porque tenéis mucho éxito y que vaya muy bien la feria. Felices fiestas patronales. Así sí, ¿ves tú? Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Iremos hablando estos días. Marite Gallardo en directo de nuevo. Compañera, está en la puerta de la que se está liando ya con Maca, que no veas la que se va a liar hoy con el Maca ahí, de un montón de gente que quiere ir a ver a este pedazo de artista que nos ha traído la Consejería de Cultura y Festejo. Marite, adelante. Pues estamos en la cola de la... Estamos en la cola de la caseta oficial a punto de, viendo un poquito, pues para ver, es el concierto que va a comenzar dentro de unos minutos. Hay muchísima gente que está intentando acceder. Vamos a preguntar si no me caigo antes. Muy buena. Hola. ¿Cuánto tiempo lleváis en la cola? Un ratillo, la verdad, va muy rápida. Va rápido, ¿verdad? Han abierto puerta y vas... Sí, súper rápido. ¿Tenéis muchas ganas de ver el concierto? Muchísimas. ¿Qué canción es la que más te gusta? ¿Qué canción es la que más te gusta? Ay, tú eres el motivo. Me encanta. Y me canta ahí un trocito. Tú eres el motivo, tú la última pieza, y si no es contigo, ya no me interesa. ¡Olé! Muchas gracias, chicas. De nada. ¿Mucho rato en la cola o no? Mucho, mucho, bastante. Pero bueno, va rapidito. Va rapidito, el primer concierto. ¿Va a venir usted a más conciertos? Claro. Sí. Claro que sí, como todos los años. Chicas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estáis nerviosas por entrar? Sí, muy guay, sí. ¿Lleváis mucho rato haciendo cola? No, ya abrimos cinco minutillos. Ah, mira, más rápida la cola, ¿no? Lo que pasa es que no sé yo, si va a empezar a la once y media, no creo. Creo que tardará más, somos mucha gente. Pues sí. ¿Cómo está yendo todo a la organización y todo? ¿Va bien, más rápido? Sí, sí, muy rápido, muy bien. Venga, que para el sitio. Gracias. Hola. ¿Vosotras también a disfrutar el concierto? Claro. ¿Qué es lo que más gusta? Pues cómo canta sus canciones. Están muy bien. ¿Qué es lo que has cantado una canción vosotros? Pues la de vida, la de vida. Está muy bonita. Yo no voy a cantar porque no... No sé que llueva. No sé que llueva. Pero vamos, suficiente con que vamos a escucharlo. ¿Tuvisteis muchos problemas para tener entrada o la consiguió? Pues la verdad que la he conseguido por una amiga, que yo me había quedado sin entrada porque no tenía aún quién ir. Y al final, bueno, me lo dio y ya vi. Iba ahí a ella y ella me la cedió. Bueno, me la vendió. Pues corre que se va a la cuela. Muchas gracias. Pasadlo bien. Bueno, pasadlo bien. Ya pasa todo el mundo corriendo porque ya va a empezar el concierto en breve. Mucha gente desde... ¡Ay! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Muchos ratos en la cola? Un ratito, pero merece la pena para ver a Maca. ¿Cómo está siendo toda la organización y todo? ¡Cántame algo! ¡Ay! Yo no sé cantar, pero me gusta la última que ha sacado la de No Puedo. ¡Ah, muy bien! Pásalo muy bien y disfruta. Muchísimas gracias. ¡Buenas noches! Pues muchas, muchas personas. Además, hay doble cola, va muy rápido. Hay también un acceso para las personas de movilidad reducida para que puedan entrar sin ningún problema, bien con silla de ruedas o bien con muletas y demás, para que puedan entrar sin problema. Y la verdad es que la cola está yendo bastante rápido. Hay que decir que, bueno, el primer concierto de la noche, como sabéis, hubo muchos problemas de entrada porque se agotaron muy rápido por internet, luego se agotaron también muy rápido en taquilla, pero yo creo que la mayor parte de los merillenses ha conseguido ver este concierto, poder entrar para ver este concierto que va a comenzar en un ratito. Estaba previsto que comenzara a las once y media, pero vista la hora que es, yo creo que hasta un poquito más tarde, no va a comenzar. Yo no sé, a estas chicas le vamos a preguntar porque a estas chicas estáis nerviosas por el... Se esconde directamente, le ha dado esta vergüenza y todo. Nerviosas de esta, yo creo que se han puesto sus mejores galas y todo para venir a disfrutar esta noche. Se ha dado la vuelta. Pues mira, si te parece, María José, vamos a dejarlo aquí porque nuestra compañía... Los chicos están detrás, ¿os lanza el micro o qué? Venga, lánzamelo. ¿Quiere que entreviste? No, ya no queréis. Hola. Venga. Es que me has dado la espalda. Es que, es que mamá, que estoy a la casa, que esto es una visión que tienes tú, que no es la realidad. Eh... No. ¿Mucho rato la has colado o no? No, acabo de llegar. Ah, vale. Rapidito, entonces... Sí, la verdad no me he colado. Casi, pero no, no me han dejado. No, no se puede colar uno, hay que guardar la cola. Hemos guardado la cola. Ah, corre que te están creciendo. Ven, adiós. Adiós. No te vayas acá. Hombre, claro, ya ha salido. Pues María José, lo dicho, la cola va muy rápido, muchísimas personas que quieren entrar ya, porque como decíamos, a las once y media estaba previsto, no creo que a las once y media comience porque ya es la hora, pero sí que todo un éxito este primer concierto, sobre todo de público, seguramente va a ser un éxito también. Y mucha gente muy deseosa de ver a Maca en este primer concierto de esta Feria de Melilla de 2022. Ha sido un verdadero placer compartir esta primera noche de feria contigo, compañera. Nos quedan muchas más. Gracias de verdad por tu colaboración y tu trabajo. Perfecto, compañera. Porque nuestros compañeros también tienen que seguir dentro del concierto para que lo podamos ver mañana. Así que aquí me despido de vosotros. Hasta mañana. Pues son casi, yo creo que ya pasan, las once y media de esta noche, primera noche de fiestas patronales aquí en la ciudad de Melilla. Y nosotros, pues para todas aquellas personas que no entiendan lo que está pasando en esa puerta ahí enfrente, que es la caseta municipal que en breve va a empezar el Maca, pues señoras y señores, aquí en Televisión Melilla les presentamos al Maca. Siento que la vida se me va y no lo puedo impedir, soy una persona más. Soy una persona más. Siento como que he llegado a vivir, sufro solo de pensar de lo que será de ti. Cuando me vayas, detengo, seré tu luz en el camino oscuro. No llores nunca porque vaya yo, en tu recuerdo siempre yo contigo. Cuando me vayas, detengo, rezaré a Dios por ti y te lo aseguro. Seré tu ángel dispare de tus sueños, viéndote feliz con el tocado de Dios. Cuando me vayas, cuando me vayas, cuando me vayas. Then you go, hey, hey, hey yo. Luis, a mí, hey, 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 hey. Luis, a mí, hey, hey. Un día de aquí. Ley de vida, que yo me vayas, ley de vida. Yo ya viví, yo como quiero. En la obra de mi partida. Si tengo miedo, que no se nota, tengo miedo No quiero que sufra los míos, quiero que canten al cielo Cuando me vayas de este mundo, seré tu luz en el camino oscuro No llores nunca porque me haya ido, en tu recuerdo siempre yo contigo Cuando me vayas de este mundo, rezaré a Dios por ti, te lo aseguro Seré tu ángel del par de tus sueños, y encontré feliz cumpliendo cada uno de ellos Cuando me vayas de este mundo, seré tu luz en el camino oscuro No llores nunca porque me haya ido, en tu recuerdo siempre yo contigo Cuando me vayas de este mundo, rezaré a Dios por ti, te lo aseguro Seré tu ángel del par de tus sueños, y encontré feliz cumpliendo cada uno de ellos Ah, no, 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 que estamos en directo, voy, perdón Es que, claro, la caseta de Televisión Melilla es abierta Tiene gente, nos saluda, hablamos, pues claro, la pillan aún aquí en Relaciones Públicas, total Seguimos adelante cuando avanzamos hasta las 12 de la noche Hora en la que empiezan el espacio musical de Televisión Melilla Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer una visitita a un sitio que ha inaugurado esta misma mañana, este mediodía Y este sitio es el Club Escorpio Ha estado nuestra compañera Pepa Sánchez Rando, que sirve para todo Vamos a verlo Buenas tardes a todos Si sois tan amables, os voy a dirigir unas palabras escritas por nuestro presidente, don Gregorio Hernández, que por razones de salud, no puede estar entre nosotros Os pido, por favor, que la escuchéis dos minutos Buenas tardes a todos Agradecerles la presencia de nuestra autoridad y amigos que nos han hecho el honor de compartir con nosotros la inauguración de nuestra caseta de ferias 2022 Y como no, la de todos vosotros que formáis los socios, la columna vertebral de nuestro club Esta serie es muy especial para nosotros, ya que llevamos dos años sin poder celebrar estas fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Victoria Como consecuencia, perdón, de esta terrible enfermedad llamada COVID-19 Que ha truncado la vida de cientos de meridenses, entre los que se encontraban numerosos familiares y amigos Que por supuesto llevaremos en nuestros corazones Ya gracias a Dios, parece que la enfermedad va remitiendo Con la gran ayuda de la campaña de vacunación impuesta por nuestras autoridades sanitarias Y la concienciación de todos nosotros Volvemos a llevar nuestra vida de forma más cotidiana Pero sin bajar la guardia Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los seres anónimos Que son el personal sanitario Que están luchando contra esta terrible enfermedad Y en especial los que han perdido su vida por cuidar la nuestra Dios la tenga entre los mejores Deseamos al pueblo de Melilla que vengan a visitar nuestra caseta Para divertirse y olvidar los malos momentos pasados Este año se ha montado con la colaboración de nuestro socio y amigo Y un joven emprendedor llamado Willy y Mónica Que por aquí los tenemos, que están ahora mismo un poco en el dominato Que son los propietarios de la finca La Esperanza Que se ha hecho cargo, como he dicho, de la restauración de la caseta Por lo que estamos seguros que será del agrado de todos Y pedimos el apoyo de todos vosotros Un reconocimiento muy especial a los colaboradores del club Que siempre están en todas las actividades Como así vimos, nuestras autoridades por la lluna prestada Sin la cual muchas no podrían llegar a buen puerto Antes de finalizar, queremos tener un recuerdo muy especial A todos los seres queridos que por una causa u otra No han podido estar hoy con nosotros Ya para terminar Y después de cargo del presidente Brindaremos como no puede ser en manos Y porque podemos ser menos Bueno, señores, las palabras de nuestro presidente Ahora le paso un aplauso Que lo vea él Después de dos años sin feria, por fin Vamos a celebrar una feria que va a ser importante Con el recuerdo, como ha dicho el vicepresidente De aquellos medillenses que ya no están entre nosotros Desear que Gregorio Que por cierto, lo conozco hace muchísimos años Que mejore Y dar las gracias por esta masiva ocluencia Ahora toca divertirse Ahora toca pasar una semana de feria Que va a ser, les aseguro Por lo que estamos viendo Va a ser inolvidable Hemos puesto desde Perfejo La consejera que tengo al lado de Elena Ha hecho todo lo que está en su mano Y más Y todos los miembros del gobierno Porque esa feria reduzca Y quede en la historia Estamos en una caseta El Escocio, un club que yo conozco Desde hace muchísimos años Un club emblemático de Melilla Y al cual hay que agradecer Todas las actividades que hace Porque cada vez que hace una actividad Indudablemente está trabajando De alguna manera como embajador De nuestra ciudad Una ciudad que por fin Hoy, a pesar de las nubes Abre el sol Y estamos todos deseando De que todos sabáis No olvidemos que el COVID sigue ahí No olvidemos de mantener las mínimas Medidas de seguridad Para que todo salga perfectamente Y por supuesto Les deseo a todos Absolutamente a todos Que pasen una feliz feria Muchas gracias A ella no le va Aunque le escriba canciones ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Medina! ¡Viva! ¡Y viva el Club Scorpio! ¡Viva! ¡Viva la fecha de la Virgen de la Victoria! Lo mejor, lo mejor posible En camaradería Un abrazo a todos y a todas Bienvenido al Club Scorpio ¡Viva! Nos encontramos en la feria Con Armando, vicepresidente primero Del Club Scorpio Que, bueno, como es tradición Los sábados de feria Se inaugura la caseta del Club Scorpio ¿Qué actividades tenéis para esta feria? Pues mira En primer lugar Soy vicepresidente segundo Ah, bueno Bueno, pero me ha tocado En concreto Hoy representar a nuestro presidente A Gregor Hernández Que por razones un poco de salud No ha podido estar con nosotros Que desde aquí Gregor Te mando un fuerte abrazo Y que te mejores Aquí tienes a tu caseta La estás viendo como está ¿Cuántos años lleva el Club Scorpio en la feria? A que yo recuerde Que yo recuerde Del año 87, 88 Que yo recuerde Hay gente más antigua que a lo mejor podía corroborarlo Pero yo creo que por ahí En la feria del Parque Hernández En la feria del Parque Bueno Como bien sabes Y estamos ahora mismo inaugurando la caseta Tenemos este año una cosa Que para nosotros es novedosa Y es una aventura tanto para ellos Como para nosotros Porque hemos hecho una simbiosis ahí Con Willy y con Mónica Que son los propietarios de la finca La Flamenca Dos personas jóvenes Emprendedoras Que están montando su empresa Y son los que se han hecho cargo De la restauración de la caseta del Club Scorpio Este año Estamos apostando en ese sentido Porque este es el primer año evidentemente De todo se aprende Y van a salir adelante Más que de sobra ¿Puedo darle una oportunidad a la gente? Está clarísimo Y más si son nuestros Hombre Y más si son nuestros Está clarísimo Eso no hay género de duda Y luego bueno Desde aquí queremos pedir el apoyo De toda la ciudadanía De todos los socios De todos De apoyar a esta familia Porque luego trabaja toda la familia en ello Darles apoyo incondicional Para que esto funcione ¿Y proyectos para los socios Una vez terminada la feria Algún viaje programado Y todo eso? Bueno En principio este año Queremos hacer algo En otoño e invierno De hecho Ahora en el A mediados de este mes Marchamos Algunos compañeros De la junta directiva A empezar a preparar cosas Por Marruecos A ver cosas Lo que ya teníamos Que es de mucha calidad Y estamos viendo Dentro de esa calidad Que tenemos Que es el grupo Chaluca Seguir viendo Cositas que tienen ellos nuevas Y bueno Ir viendo cosas Que en estos dos años Que ya te digo Ha sido un poco complejo El poder Hacer cosas Con Marruecos Y ahora si Dios quiere También los socios Están un poquito expectantes Con el tema de la frontera A ver si va Dentro del marco de la seguridad Evidentemente Que eso lo queremos todos Tener un poquito más De agilidad Y un poquito más De todo ¿No? Como un poquito De una forma Un poquito más A lo que era Antiguamente Dentro de los cálones Que evidentemente Manda las autoridades Y exactamente Eso es primordial Eso hay que Porque en ello Va nuestra vida también Efectivamente Tú lo has dicho Bueno pues Armando Que disfrutéis muchísimo De vuestro club Y a todos Que el que quiera disfrutar De las aventuras Que se venga el culo de Scorpio Bueno pues aquí seguimos Cuando estamos a punto De terminar este programa No se pueden imaginar Lo que ha pasado Durante el vídeo Bueno era una nube Pero que gorda era Yo desde luego Si tuviera que cantar ahora Yo me lo planteaba ¿Eh? Porque esto ha empezado A romperse Y no sabemos Por donde va a terminar José María Muy buenas noches Muy buenas noches Vocalista de noviembre Vocalista de todo Lo que ha querido Porque José María Ha cantado Bueno yo no recuerdo De Donne Pero supongo que Antes de Donne hubo algo Después de Donne también No sé Pero a mí la voz de José Y su melena La que ya no está Me recuerda mucho a Donne Muy buenas noches Este es el primer concierto El que abre nuestra caseta Es noviembre Cuéntale a la gente Que no sepa lo que es Que es noviembre Que canta Que es lo que vamos a escuchar Esta noche Hombre nosotros Tenemos tendencias Rockeras Heavy Lo que pasa es que Hemos decidido hacer También nos gusta mucho La melodía Y entonces es verdad Que este estilo Es mucho más audible Es mucho más para todos Es verdad que tiene La fuerza Bueno en muchos momentos Recuerda mucho Estilos distintos Pero sí que es verdad Que es un rock melódico A mí particularmente Me encanta Todos los de Los componentes del grupo Está claro que también Nos decidimos Nos juntamos para hacer esto Bueno Este año Estamos resaltando mucho A lo largo de toda esta noche Que se ha apostado Por los grupos locales Y que muchas veces Oye pues la feria Es una grandísima oportunidad Para los grupos locales De que se les pueda Facilitar un escenario grande No es el de esta noche Estamos hablando De la caseta municipal Un escenario grande Un equipo de sonido importante Un momento Para que los grupos locales Sientan ¿No? Pues lo que son Que es música ¿No? En este caso ¿Cómo veis vosotros Lo que ha hecho este año La consejería Estas dos tardes De grupos locales? Pues hombre Siempre y cuando se toque A mí por ejemplo Me parece estupendo Una oportunidad increíble Además es verdad Que se nos brinda La ocasión de tocar Con un equipazo increíble Que tengo Vamos Yo tengo conocimiento Sé Que no es así Esto en toda En cualquier ciudad O sea Nosotros somos Unos privilegiados Y luego Ya que me mencionas El escenario pequeño Y tal Hombre Nosotros nos da un poco igual Es verdad Te gusta el grado Pero bueno No nos importa tocar En escenarios pequeños Nos gustan los escenarios Nos gustan las ferias Nos gusta la música Y nos gusta compartirla Tú te has dado cuenta José Mari Que es que llevas Toda la vida así Que te has hecho mayor Cantando No muy mayor Que aquí somos Más o menos De la misma edad todos Pero que sí que es verdad Que bueno Que ya no es a lo mejor Ese arrojo de la juventud El decir Pues lo canto todo No es ahora El tener un grupo A estas edades Ya es un grupo Pues que está consolidado Que son más Más que compañeros Son amigos O sea Juventud se está animando Vamos Vamos allá Juventud se está viniendo arriba Pues es lo que te digo Que a lo mejor Cada ensayo Ya se convierte en otra cosa Es casi una hermandad Lo que puede existir en noviembre ¿No? Hombre Nosotros principalmente Es que somos Y hemos sido amigos Siempre Hemos compartido Muchos escenarios Muchos momentos En la música Entre medias Siempre hablábamos De por qué no Algún día Hacer algo entre nosotros Y bueno Eso hace cinco años Ocurrió Pasó Y yo Personalmente Estoy muy contento Me encanta mi grupo Me gusta mucho lo que hacemos Somos unos privilegiados Porque mira Ahora mismo estamos aquí Y yo aquí contigo Así de A mí contigo siempre A mí contigo siempre me gusta estar Que te digo ¿Quiénes sois los componentes del grupo? Ahora que estamos aquí Charlando Aquí apenas Sin ningún ruido Ni ninguna dificultad Muy bien Pues Desde Ramos A la batería Desde Estuvo muchísimos años En Alma Blanca Todos lo conocemos En Old School Ha tenido Un bagaje Así local Bastante Bastante fuerte ¿No? Digamos Luego Juan Juan Que ha sido compañero Desde siempre A la guitarra Paco Caparró Paco Caparró Ha tocado siempre Y toca Con Náufragos Urbano Tocó Con Edone También Tocó con nosotros Y luego Pues bueno Está en noviembre Miguel Bravo También Edone En fin Bueno es que yo Con Miguel Es que Miguel es Es como Edone es tu criatura ¿Eh? Edone que es como muy tu criatura Hombre claro Claro Edone No coincidí en la época Edone yo con Miguel No coincidí con él Pero bueno yo Miguel y yo Musicalmente Hemos tenido mucha relación Con otro grupo No solo en este Y Vamos a ver No se me ha olvidado a nadie ¿No? Falto yo Bueno Háblame Háblame de ti He dicho a Paco Paco Cabarrón Miguel y yo Claro ya está Bueno José Mari Lo que vamos a ver ahora Es una entrevista Que ha hecho nuestro compañero Estoy acercándome ya Porque ya La feria se está poniendo complicada Hasta ahora Ya me tengo que echar encima A los invitados Entonces Ahora vamos a ver Este Un vídeo Que nos ha hecho Nuestro compañero Paco Infante Hablando con otros componentes Del grupo Pero que es lo que vamos a poder Disfrutar nosotros ahora Dentro de nada Diez minutos Vamos a disfrutar De buenas melodías De Todo va a tener muchísimo sentido Una interactuación Entre todos O sea yo creo que es lo que Lo que toca Aunque parece que todavía No se anima mucho la noche Pero bueno Da igual Y disfrutar más que nada Así que Al final Se queda todo en el disfrute Así que no es Te gustar un poquito más Un poquito menos Compartir aún Es música Yo tenía una discusión Porque me decían Es que esta Que no voy a decir el nombre Hace conciertos sin músicos ¿Qué es un concierto sin músicos? Eso no es un concierto Ni es nada La música se tiene que vivir en directo Eso es así Bueno amigo José María Ahora nos vamos a ir Inmediatamente a escucharlo Salud Vamos a brindar Felices fiestas patronales Por noviembre Y que todo salga muy bien Salud Salud Me está costando hablar Escucharte Es que esto es La tele en directo Señoras y señores Hemos terminado Pero lo vamos a hacer Con una entrevista Que nuestro compañero Paco Infante Ha realizado A otros componentes Del grupo Noviembre Nosotros Mañana Más y mejor Esto acaba de empezar Súbase conmigo Al carrusel De la ola Buenas noches Hola somos noviembre El grupo noviembre aparece Por allá de 2017 Un día que decidimos juntarnos Y bueno Simplemente Con la idea de hacer buena música Y de ahí apareció el nombre El primer día que nos juntamos En el local ensayo Pues dijimos Vamos a buscar un nombre de grupo Y el nombre de grupo Algo más sencillo Que el primer día Que iniciamos nuestra andadura Pues fue el mes de noviembre Tan sencillo como eso Actualmente Lo componemos Cinco componentes José María a la voz Juan guitarra Paco bajo Teclista Miguel Y yo a la batería Las letras de las canciones Nosotros Hablamos de todo De todo un poco Todo Cosas de actualidad Típicas rupturas Tenemos una canción Que habla Va sobre el cáncer infantil Y está vinculado Al sueño de Vicky El concierto de esta noche Va a proyectar Muchísima energía Que es lo que realmente Es noviembre en directo Nuestras canciones Pues van a estar basadas Principalmente En todos Los pilares nuestros De todos los conciertos Ya bien sea Clásico de noviembre Como puede ser Mil caminos Hasta la última canción Que se llama Tengo que encontrarla Que bueno Va un poco de ¿Qué va Juan? Tengo que encontrarla Bueno Es una canción Un poco complicada Va de una persona Que fallece Fallece Y el corazón suyo Es trasplantado a otra Y bueno La pareja de esta persona Se encuentra Se cruzan Y bueno Pues imagínate La historia Se cruzan Y te conozco de algo No sé de qué Resulta que lleva El corazón de la persona Que era su pareja O sea Son letras Algo complejas Que no es lo típico De te quiero Te pedí salir No, ¿cómo era? Te pedí salir Letras diferentes No sea fuerte Tengo tanto miedo Sí, son letras Noviembre ya no solo cuida muchísimo el tema musical Cuida también el tema de letras Entonces son textos tan elaborados como lo que está contando Juan O sea, imagínate un corazón trasplantado a otra persona Y que en la vida diaria y cotidiana se cruza con otra persona que dice Que en tuyo que te conozco Bueno, esa realmente es la tónica de noviembre Elaboración a nivel musical y elaboración a nivel de texto Nosotros grabamos y producimos nuestros propios temas Tanto Miguel, el teclista como yo Tenemos unos pequeños home estudios en casa Con todo tipo de material para poder hacer las grabaciones Y los temas los tenemos así grabados Y ahora el bajista Paco Ha montado también otro estudio en su casa Y ahora mismo tenemos la idea de seguir grabando Para presentar un producto completo Bastante completo Por decirlo así, un disco Con muchas canciones Y bueno Sí que esto ya no es como antes Antes teníamos que preparar 12 temas Desplazarte a un estudio de grabación Está no sé cuánto tiempo grabando Hoy en día con la tecnología Que bueno, la gente que viene nueva Es verdad que tienen una herramienta muy interesante A la hora de la producción Lo tenemos muy sencillo O sea, en cualquier habitación En cualquier casa Se puede tener un estudio Con una mínima calidad Como para producir el propio producto musical Entonces ahí estamos Después de ferias nos metemos de nuevo a grabar Y creo que va a ser ya lo definitivo Para tener nuestros productos Y que podamos lanzarlos A diferentes plataformas digitales Siempre cuando montas una banda Siempre tiene un objetivo infinito En noviembre es una banda Que tiene un largo recorrido Intención Grabación de nuestro producto Y posiblemente Buscar fórmulas Tenemos varias propuestas De hacer incluso una pequeña gira Con un grupo a nivel nacional Y estamos trabajando en ello No sabemos cuál va a ser el futuro próximo Pero lo que sí es cierto Que vamos a encerrarnos A grabar nuestro propio producto Para presentarlo Y de alguna forma Salir en directo Que donde realmente se ve la esencia de noviembre Es en el directo Dentro de muy poquito 3, 2, 1 Estamos ahí arriba